Le dieron un golpe de estado en el 2019, lo estigmatizaron constantemente como narcotraficante y corrupto y lo siguen haciendo. Lo difamaron con millones de calumnias y mentiras y lo siguen haciendo. Le persiguieron judicialmente con mil causas inventadas y lo siguen haciendo. Quieren proscribirlo desde hace años para que no pueda ser candidato presidencial en el 2025 y ahora le disparan en una emboscada con el objetivo de matarlo. Dimensionemos lo que está pasando en Bolivia. Máxima solidaridad y apoyo a Evo Morales. Es una irresponsabilidad absoluta plantear la posibilidad de autoatentado. Solo hay que ver el vídeo completo de este momento. Espero que toda la clase política en Bolivia, sin excepciones, condene este episodio nefasto para la democracia latinoamericana. Esto lo publicó en X sobre el intento de asesinato contra Evo Morales, el director de CELAC y compañero de Canal Red Latinoamérica, Alfredo Serrano Mancilla. Hoy en La Base hablamos de Bolivia. Buenas tardes. Volvemos a La Base sin el director de Canal Red otro día más, Manu Levín. ¿Qué nos traes? ¿Qué tal, Ina? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ver lo que están diciendo los medios de comunicación en Bolivia, en España también, sobre este intento de asesinato contra el expresidente Evo Morales. Irene Zugasti. ¿Qué tal? Muy bien. Pues hoy vamos a analizar las versiones y las reacciones a ese atentado contra Evo, internacionales también. Pues vamos con ello, ¿no? Vamos para allá. La Base de Datos. Informa Irene Zugasti. El pasado domingo, el vehículo en el que viajaba el expresidente de Bolivia, Evo Morales Aima, recibió una ráfaga de hasta 14 disparos, por lo menos sucedió, cuando el exmandatario viajaba a la localidad de Laucaeñe, en Cochabamba, para realizar su programa habitual de radio en Radio Causa Chuncoca. Y las imágenes que han circulado, grabadas desde el interior del propio vehículo, no dejan lugar a dudas. Miren. La Base de Datos. En el vídeo puede verse cómo reciben los primeros impactos de bala que hieren al conductor del coche y deben cambiar de vehículo para continuar al haber alcanzado una rueda. En un momento dado, Morales alerta a los comunarios para que corten la carretera y bloqueen el camino a sus perseguidores. El exmandatario ha confirmado que tanto los conductores como Cecia Vargas, de su equipo, se encuentran bien. Y según varios testigos que estaban en la zona, las camionetas que dispararon contra Morales entraron luego en un cuartel tras perseguirlo y un militar fue grabado mientras reconocía que los agresores eran pacos, policías, que huyeron en helicóptero, mientras los campesinos concentrados se movilizaron exigiendo que se entregaran esos vehículos implicados en el suceso que terminaron siendo incendiados. Poco después de tomar el cuartel, los campesinos se dirigieron también al aeropuerto local para evitar el movimiento de helicópteros y aviones y continuaron cortando rutas en diferentes puntos del país. Y también, después del suceso, comenzó otro fuego cruzado, el de Morales y su equipo contra el gobierno de Bolivia liderado por Luis Arce. Para el expresidente Morales, el ataque se trataba de un atentado contra su vida mediante un operativo combinado militar y policial. De acuerdo con el comunicado del MAS, Movimiento al Socialismo, el partido de Evo, al promediar las 6 y 30 horas hora local de la mañana, los vehículos en los que el expresidente Morales se trasladaba para realizar su habitual programa de radio fueron emboscados por dos vehículos con hombres fuertemente armados a la entrada del cuartel militar de la novena división. Y siguiendo con el comunicado, los hombres que dispararon contra el vehículo en el que viajaba Evo Morales iban armados con armas largas, vestidos de negro y, según testigos de los hechos, los vehículos que transportaban a los atacantes ingresaron posteriormente al cuartel militar y luego a un helicóptero que los esperaba en la pista de aterrizaje. Para la facción evista, además del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, presidente de Bolivia, Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno y Edmundo Novillo, ministro de Defensa, son los responsables de este atentado. Es más, en el comunicado lo definen como un gobierno fascista que atenta contra la vida del expresidente mediante el uso de grupos paramilitares mientras criminaliza la protesta social y conduce, dicen a Bolivia, a un enfrentamiento fraticida. La versión oficial del gobierno de Bolivia, sin embargo, da la vuelta a la versión de Morales. Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el tiroteo fue una reacción de efectivos policiales a un ataque por parte del equipo de seguridad de Evo que habría querido evadir un retén policial. Así lo decía en televisión este lunes. El talento humano de la policía boliviana les pide que reduzcan la velocidad, se identifican como efectivos del orden, sin embargo, en vez de reducir la velocidad, imprimen mayor velocidad, sacan armas de fuego en contra de la humanidad y la integridad de la policía boliviana, realizan disparos de fuego desde un vehículo en contra de la vida y la integridad de los efectivos de la policía boliviana y en contra de los vehículos que estaban haciendo utilizados en materia de lucha contra el narcotráfico. Ese vehículo, posterior a realizar los disparos, atropella a un miembro de la policía boliviana. Este elemento cae al piso, el vehículo retrocede y trata nuevamente de pasar por encima de este efectivo de la policía boliviana. Si no hubiese sido que el efectivo policial pone sus brazos en tierra y se recorre hacia atrás, ese vehículo hubiese pasado por todos sus intestinos. Lamentablemente, ese vehículo atropellado con sus dos llantas a una de las piernas, la persona que se encontraba adentro de este vehículo era el señor Evo Morales. Bueno, pues ya lo han oído. Según afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, la balacera al tiroteo fue una reacción de parte de efectivos policiales a un ataque por parte de la seguridad del expresidente Morales por evadir un retén policial. Una reacción un poco desproporcionada, ¿no? En todo caso, en otra parte de esta comparecencia, del Castillo insiste mucho en la firmeza del Estado boliviano ante cualquiera que quiera atentar contra la policía y llega a usar fragmentos de una entrevista del propio Evo Morales para ir desmontando su versión desde el canal oficial del Gobierno. Y la cosa ha ido escalando y, según el ministro boliviano, Evo Morales sería incluso investigado por intentar asesinar a un policía antinarcóticos en Cochabamba tras evadir el punto de control y atropellar a un efectivo, según él. Morales, por su parte, señala esta versión como una maniobra distractora. Según Morales, la versión del ministro del Castillo busca desviar la atención del atentado con una versión falsa. Ciertamente, disparar más de 14 veces contra un vehículo con la excusa de un operativo justo en la hora y camino habitual del expresidente a la radio de Cochabamba es una versión que tiene lagunas. El caso es que Morales afirma que no se habían programado operativos antidrogas en esa zona en las 48 horas previas y que además han contactado con sindicatos que confirmaban que tampoco tenían conocimiento ni noticia de acciones policiales en ese lugar y en ese sentido. El sábado previo al atentado, la Cancillería denunció a la comunidad internacional que las protestas lideradas por Morales pretendían interrumpir el orden democrático. Y Morales, por su parte, ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar que proteja la vida del líder. El ministro del Castillo, además, dejaba incluso caer que la camioneta podría aportar sustancias controladas y tachó de teatro la versión de Morales. Evo, por su parte, pide la dimisión de Castillo y Novillo. Si Luis Arce no dio las órdenes de matarnos, debe destituir y procesar de inmediato a sus ministros de defensa y de gobierno. El pueblo sabe que la verdad siempre se impondrá tarde o temprano. Cabe señalar que todo esto ocurre cuando se cumplen dos semanas del bloqueo indefinido de carreteras que los seguidores de Evo Morales mantienen para exigir que el gobierno retire los procesos judiciales abiertos contra Evo Morales que consideran forman parte de una persecución política y que se enmarca todo ello en una confrontación más amplia todavía entre Arce y Morales y en la disputa por el gobierno de Bolivia que después nos comentará Ina. Si hacemos un repaso por las relaciones de la comunidad internacional, vemos que muchos líderes de la izquierda latinoamericana se han posicionado mostrando su solidaridad con Morales y condenando lo que consideran un atentado y un acto de violencia política. Por ejemplo, Gustavo Petro, que afirmaba en Twitter que el fascismo asciende en toda América Latina. Ya no es solo eliminación jurídica, dice, ahora pasan a lo de siempre. La eliminación física de quienes piensan diferente. Eso es lo que ha escrito Petro en un mensaje en su cuenta de X. En la misma línea, Cristina Fernández de Kirchner, recordemos que ella también fue víctima de un intento de magnicidio, ha calificado el suceso de criminal atentado contra el expresidente boliviano y ha exigido al gobierno de Bolivia que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de Morales. Claudia Sheinbaum, desde la presidencia mexicana, también se ha pronunciado. Escuchen. Muchas gracias. Por supuesto que lo condenamos, nuestra solidaridad con Evo Morales y siempre un llamado a evitar la violencia. Siempre. Que sea la paz y la definición política. La política está para eso, para evitar la violencia. Entonces, nuestra condena a este hecho y también nuestra solidaridad y siempre la búsqueda de la paz y la no violencia. Y en esa misma línea, también se han pronunciado, por ejemplo, políticos como la presidenta de Honduras y Omar Castro, que ha pedido adoptar medidas urgentes para garantizar la integridad física de Morales. También Pedro Castillo, desde Perú. Rafael Correa, desde Ecuador. Buen España, Irene Montero, que afirmaba que la violencia política es una herida de muerte a la democracia y un intento de frenar los avances sociales que no tienen límite. Y por otro lado está también la reacción, la respuesta social, porque desde ayer lunes, grupos de apoyo a Morales han reforzado los puntos de bloqueo en carreteras y vías y convocado nuevas movilizaciones de apoyo al expresidente. Así que, por concluir, tenemos varios datos clave aquí. Primero, que el 27 de octubre, un día antes del atentado, hubo un cambio repentino de todo el alto mando militar del gobierno de Bolivia. Algunas versiones plantean que precisamente esto ocurrió a cuenta de esta operación. El segundo dato clave sería el hecho del calibre de los elementos implicados en esta operativa. Helicópteros, equipos militares, vehículos, armas también de calibre considerable, reconocidas, de hecho, por un militar que fue grabado durante los enfrentamientos en el cuartel. Un tercer elemento es cómo la versión ha ido variando. El gobierno ha hablado de autoatentado primero y después de una respuesta al ataque de la seguridad de Morales al retén policial, hasta poco después anunciar el presidente Luis Arce una minuciosa investigación. Un cuarto elemento, el hecho de que, aunque se hayan cuestionado incluso la veracidad de las imágenes difundidas por el propio Morales, los disparos al vehículo y a sus ocupantes y la persecución policial son un hecho que han corroborado multitud de testigos. Y un último elemento, que es con el que iremos ahora. Esta ola de violencia transcurre en paralelo a la protesta social y a la ofensiva judicial en marcha contra Evo Morales. Así que veremos cómo transcurre en los próximos días que, como hemos dicho, siguen marcados precisamente por esas movilizaciones convocadas. Gracias, Irene. La Añez me procesaba por genocidio, por delitos de desahumanidad, por terrorismo. Ya me investigaron estos supuestos casos de estricto y no he encontrado nada. Está cerrado. Me investigaron si es corrupto o narcotraficante, no he encontrado nada. Mucho igual. Igual me investigan, narcotraficante, no he encontrado nada. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Lo decía Alfredo Serrano y lo citamos en el editorial. A Evo Morales le dieron un golpe de estado en 2019. Fue literalmente rescatado de Bolivia en un avión tras un operativo que involucró a los entonces presidentes de Argentina y México, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente. No pudieron con él entonces. Lo estigmatizaron con un sinfín de calumnias como narcotraficante, como corrupto, como golpista, como autoritario. Le inventaron un hijo inexistente. Propusieron investigar a sus hijos reales. Le abrieron toda una serie de causas judiciales por supuesta instigación a delinquir, presunto tráfico de personas, presunto abuso de menores, etcétera, 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 etcétera. Y con todo eso, no han podido lastrar su base de apoyos populares, ni probar nada, por cierto. Finalmente, le asestaron 14 disparos, no han podido matarlo y ahora lo acusan de autoatentado. Estas desgracias que le suceden a Evo Morales no son casos aislados sin relación entre sí, sino que detrás de todo hay un objetivo fundamental. Quieren proscribirlo desde hace años para que nunca más vuelva a tocar el poder en Bolivia. En lo inmediato, para que no se pueda presentar a las elecciones de 2025. ¿Quién está detrás? Evo dice, como veíamos, que fue el gobierno de Luis Arce quien planificó y ejecutó el intento de magnicidio. Responsabiliza directamente a Eduardo del Castillo, al ministro de Gobierno de Luis Arce. Eduardo del Castillo dice que Evo Morales lo fingió todo, que su vehículo huyó de un control antidroga y, además, que disparó a un agente. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y por qué hay que tomar estos argumentos ministeriales con cautela. Vamos a poner un poco en contexto la situación en Bolivia. El país lleva ya unos años sumido en una profunda disputa entre dos facciones del partido hegemónico, el Movimiento al Socialismo, los sectores afines al líder histórico del MAS, Evo Morales, y los partidarios del actual presidente, Luis Arce. Eduardo del Castillo, el ministro del Gobierno que acusa a Evo de autoatentado, es una de las figuras claves de la interna boliviana. En estos años se convirtió en un enemigo acérrimo del líder indígena. Lleva tiempo refiriéndose públicamente a Evo como narcotraficante y golpista y podríamos decir que se trata de una suerte de parteaguas en la relación entre Luis Arce y Evo Morales y los sectores afines a ambos. Desde 2022, cuando la interna en el seno del MAS no había salido a la superficie todavía, Morales denunció que dentro del Gobierno se había elaborado un plan para destruirlo y señaló precisamente a Eduardo del Castillo como responsable. Luis Arce, además de no integrar en su equipo a miembros del antiguo gabinete de Evo, tampoco destituyó a del Castillo, que no ha parado de atacar públicamente a Evo como está contando Ina. Y no solo eso, en 2023, legisladores del ala evista del Congreso censuraron a del Castillo en la Asamblea Legislativa, lo que tenía que haber implicado su relevo del cargo, pero pocos días después Luis Arce lo ratificó en el puesto de ministro del Gobierno. El ala evista leyó esto como una traición y la pelea fue bajando mucho de nivel. Incluyó acusaciones cruzadas de supuesta corrupción, de tráfico de influencias, de narcotráfico, involucró a los hijos de Morales y de Arce, a los que antaño compañeros utilizaron también para lanzarse dardos. Así es, a partir de ahí empiezan las pugnas en el seno del MAS, la lucha por las siglas del partido, los casos contra Evo, las marchas y los cortes de carreteras. Los evistas se enfrentan a los arsistas y todo pasa por la candidatura presidencial para las elecciones que se celebrarán en 2025. Una lucha que en definitiva pone en grave riesgo la continuidad del proyecto que ha sacado a millones de personas de la pobreza en Bolivia desde los años de gobierno de Evo Morales. Luis Arce, sus ministros y su militancia aspiran a revalidar el mandato. Evo Morales y sus bases, ojo, que cuenta con un apoyo popular importante, a su vez también buscan volver al poder. No vendría mal tener presente que en 2019 Evo Morales ganó las elecciones, pero no pudo asumir porque la derecha santacruceña, en complicidad con la OEA, le montó un golpe de Estado. Así que, en cierta medida, se trataría finalmente de cumplir el mandato popular que hace cinco años le impidieron cumplir por la fuerza. Hace unos meses Evo anunció que se iba a presentar y poco después el Tribunal Constitucional de Bolivia lo inhabilitó, decisión que el sector evista tachó de golpe del poder judicial. Ahora mismo hay varios procesos judiciales abiertos en su contra, el más reciente, por una acusación de presunto estupro y trata y tráfico de personas. No han trascendido muchos detalles del caso y, según la defensa de Evo, todo forma parte de un plan para aprenderlo y impedirle el ejercicio político. En toda esta secuencia, el intento de magnicidio puede ser visto como una última pataleta. ¿Por qué intentar matarlo? Pues porque, de otra forma, sigue levantando cabeza. Como líder histórico del MAS, por más que le intenten quitar las siglas a su movimiento, por más que le inhabiliten o le abran casos, sigue teniendo muchísimo apoyo popular. Y es más, de alguna forma está reconstruyendo una unidad que la izquierda reclama de cara al 2025. Una unidad sin arse, eso sí. El apoyo popular del que goza, pese a todo, lo pudimos ver durante lo que denominó la marcha para salvar Bolivia, un recorrido de casi 200 kilómetros a pie por carretera desde el sur del altiplano hasta La Paz. Duró días y reunió a miles de seguidores de Evo no conformes con su inhabilitación. La inhabilitación de Evo fue uno de los motivos de esta marcha pacífica, pero no el único. También hubo reclamos al gobierno actual de Luis Arce para que solucione la crisis económica. Y esta es otra cuestión primordial. Llevamos más de un año hablando de la interna del MAS y descuidamos un poco el otro lado de todo eso que es la gestión del gobierno sumido en la disputa por el poder. Desde mediados de los años 2000, Bolivia experimentó una bonanza inédita gracias por un lado a los elevados precios de sus recursos naturales y por el otro a las políticas económicas de Morales, Arce y Linera, que entonces compartían gobierno. Bueno, la distribución de los extraordinarios ingresos que recibía el país benefició a todos los sectores de la población, redujo radicalmente la pobreza y multiplicó por cinco el PIB. Arce fue uno de los artífices de esa gestión exitosa, un factor que influyó significativamente en Evo cuando se decantó por su candidatura en 2019. Pero de este milagro económico boliviano hoy no queda mucho rastro. Las demandas populares en materia económica son urgentes y eso hace que a los sectores sevistas se les unan organizaciones sociales no tan vinculadas al MAS a priori. La situación es verdaderamente preocupante. Cualquier cifra económica, cualquier cifra macroeconómica, hoy está peor que en la época del gobierno de Evo Morales. Hay escasez de combustible tremenda, escasez de dólares, el salario real ha caído, los niveles de desigualdad vuelven a aumentar. Los motivos son, por un lado, la crisis global y la pandemia, las consecuencias de la pandemia, pero por el otro, unas políticas tímidas, como las definió nuestro compañero de la CELAC, Alfredo Serrano, políticas tímidas en materia social sobre todo. La administración del Arce presidente resultó ser menos atrevida y más ortodoxa que la del Arce ministro con Evo presidente. Los ataques desde el gobierno a Evo Morales pueden dar cierto rédito político, pero como hemos visto en tantos otros países de América Latina, la nevera va a ser más importante para la gente a la hora de definir sus apoyos políticos. En ese sentido, Luis Arce parece encaminado a ir perdiendo cada vez más apoyos. Bueno, ¿y qué pasa con la derecha en este país? ¿Tiene posibilidades de cara al 2025? Bueno, las propuestas de la derecha boliviana no parecen calar demasiado en la población y no está claro quién podría encarnar el liderazgo de aquí a un año para disputar el poder. Alfredo Serrano, nuevamente volvemos a citar a nuestro compañero que sabe tanto de Bolivia, sugiere que nos fijemos con más atención en la figura de Marcelo Claure, un empresario multimillonario no beligerante con el MAS, dicho sea de paso, que se vio con Milley y con Lula en septiembre, pues advierte de vez en cuando que Bolivia se convertirá en una nueva Venezuela, tiene este tipo de discursos, tiene de su lado el apoyo de los poderes económicos y mediáticos, y lo que es más importante, no tiene el lastre político que arrastran figuras como Luis Fernando Camacho o Tuto Quiroga por su fama de ultras y golpistas. Un perfecto outsider a quien habría que observar. Lo que está claro a día de hoy es que la izquierda boliviana, tal y como la entendíamos, esa alianza entre Evo y Lucho está rota de manera irreversible. ¿Se puede reconstruir de cara a las elecciones de 2025? Nada lo indica. Y la otra pregunta es, como en muchos otros países, si se pueden ganar las elecciones con una izquierda dividida con semejante virulencia. En 2025 lo sabremos. La Añez me procesaba por genocidio, por delitos de desahumanidad, por terrorismo. Ya me investigaron estos supuestos casos de estricto y no he encontrado nada. Está cerrado. Me investigaron si es corrupto o narcotraficante. No he encontrado nada. Lucho igual. Igual me investigan. No he encontrado nada. Manu Levín, ¿qué nos traes? ¿Qué tal, Lina? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Es una irresponsabilidad absoluta plantear la posibilidad de autoatentado. Solo hay que ver el vídeo completo de este momento. Espero que toda la clase política en Bolivia, sin excepciones, condene este episodio nefasto para la democracia latinoamericana. Así terminaba el tuit del director de CELAR y compañero de Canal 3 Latinoamérica, Alfredo Serrano, que citábamos al principio en el editorial. Alfredo se refería a la actitud de la clase política. Y vamos a hablar aquí también de la mediática. Porque la irresponsabilidad absoluta de la que hablaba ahí Alfredo Serrano ya ha comenzado. Vaya que se ha comenzado, ya nos han contado las compañeras. Un vistazo a la prensa boliviana. Vamos de menos a más, si os parece. Entonces empecemos por el periódico que, por lo que he podido ver, se muestra un poco más comedido a la hora de poner en duda el atentado contra Evo. La razón de Bolivia, portada de ayer. Tras intento de asesinato a Morales, Arce instruye minuciosa investigación. Este era el titular de portada de este diario. Una fuente contó que policías fallaron al detenerlo y por eso dispararon a su coche. La comunidad internacional expresó su solidaridad con el expresidente. Jefe militar admite que policías entraron en esa unidad y que adujeron tener heridos. Bueno, pues ahí la razón sí hablaba claramente de intento de asesinato de Morales. Así es. Por eso decía que empezábamos de menos a más. Aunque en la segunda parte del titular de la razón, si os fijáis, pues ya digamos que se alejan del relato de Evo Morales, que ha responsabilizado claramente al actual gobierno de estar detrás de lo ocurrido de alguna manera. Y escriben que Arce instruye minuciosa investigación. Como que son ellos los que van a investigar el hecho. Y en la portada de hoy, la razón ya recoge más claramente el relato contra Evo del gobierno de Lucho Arce. El gobierno denuncia a la comitiva de Evo por evadir control y abrir fuegos. Como comentábamos antes, el gobierno de Luis Arce lo que está diciendo es básicamente que Evo Morales se está inventando el intento de asesinato en su contra. Que el vídeo está manipulado y que fueron ellos quienes dispararon contra los agentes. Lo que anticipaba Alfredo Serrano. Vaya. Todo esto, como también comentamos, hay que entenderlo en el contexto del profundo conflicto que se vive en el seno del MAS entre los partidarios del expresidente Morales y los del actual presidente Luis Arce, que tiene como una de sus aristas el intento de proscribir a Morales para que no pueda ser candidato en las elecciones de 2025. Además, lo del autoatentado parece una especie de respuesta espejo de los aristas ante las acusaciones de autogolpe que hicieron los civistas contra el presidente hace ahora cuatro meses, a finales de junio, cuando el general Zúñiga, hoy preso, intentó derrocar al presidente Luis Arce. Ustedes dijeron que lo nuestro era un autogolpe. Nosotros decimos que lo tuyo fue un autoatentado. Exactamente, eso es más o menos lo que está pasando aquí. Y esa versión es la que hoy crece y crece en los poderes mediáticos en Bolivia y en el extranjero. Es realmente inmoral y repugnante lo que hacen algunos medios de comunicación solo por la pauta publicitaria que les da el gobierno. Ellos saben que utilizamos dos vehículos y dos conductores para escapar de las balas. Uno de los vehículos recibió cuatro disparos y el segundo, catorce. De estos últimos, dos alcanzaron al conductor, quien se salvó de milagro. El periodismo a sueldo no es periodismo, es un peligro para la democracia. Esto tuiteó ayer el propio Morales, adjuntando capturas de dos noticias en su tuit. Una de RTP Bolivia. RTP informa, todo en mayúsculas. En pleno tiroteo, chofer de Evo El Mapache, que conduce ambos carros, se cambió de ropa y se puso una manilla. ¿Por qué el chofer herido en el presunto atentado al expresidente Evo Morales se cambió la polera y el pantalón en plena persecución y ataque armado? Y otra del diario El Deber, también adjunta Evo Morales. Pacto de unidad plantea autoatentado o conflicto narco tras ataque a Evo y pide estado de sitio en Cochabamba. Dos noticias dirigidas claramente a poner en duda el tiroteo contra el coche del expresidente. Efectivamente. Esta última empresa mediática, la que edita El Deber, este diario, está siendo una de las más activas en la construcción de la versión del autoatentado. Señor Evo Morales, ¿por qué edita sus vídeos y no muestra cómo dispararon a la policía? Esta y otras frases del ministro del Castillo. Y tribuna de opinión también en El Deber, Mónica Salvatierra. ¿Qué pasó el domingo? ¿Al final fue atentado o autoatentado? La pregunta me la hicieron más de una vez en este día, después de que ayer Evo Morales denunciara que el gobierno intentó eliminarlo. Y hoy el ministro de Gobierno lo acusó de disparar contra policías al negarse a que su vehículo sea revisado en un operativo de control. La verdad es la principal víctima de este nuevo capítulo de la novela que protagonizan Evo Morales y Luis Arce. Luego comentamos algo más sobre esto. Además, continuaba El Deber, de un reparto de ministros y colaboradores. En el centro está el incumplimiento de la ley, o al menos el afán de estar por encima de ella, que ha expresado el expresidente. En la denuncia de Evo hay muchas dudas y las planteo. ¿Cómo es que un hombre herido, el chofer al que dicen mapache, logra conducir con tanta destreza y a tanta velocidad? ¿Cómo es que un vehículo que tiene las llantas baleadas logra desplazarse con tanta rapidez? El exmandatario lucía sereno en plena persecución y hasta se atrevía a sacar la cabeza para ordenar que sus afines sigan bloqueando la carretera. Bueno, ya veis cuáles son los elementos del relato de cuestionamiento del atentado. Escuchamos exactamente lo mismo, esta vez en un medio extranjero. France 24, de la Alpley Chavi. No hay ninguna prueba más que el video que ha sido publicado y que se ha viralizado y otros videos en los que se ven los vehículos que habrían sido parte del atentado, pero no hay más que eso. Y de hecho los mismos videos también son muy dudosos porque no se ve realmente quiénes son los que están persiguiendo ni de qué lado llegan las balas, ni tampoco está el audio del sonido de las balas. Entonces realmente es muy curioso y cuestionable todo esto porque llega en un momento en el que efectivamente Evo Morales se siente acorralado y prácticamente necesita algo para salir del paso, para salir de este momento en el que gran parte de la población está muy indignada por los bloqueos que han producido recientemente todos estos hechos. Pues queda bastante claro la versión tanto del propio gobierno como de estos medios de comunicación es poner en duda el video del tiroteo y plantear que Evo Morales fingió el ataque porque necesita algo para salir del paso en el contexto de la persecución judicial en su contra. Además ese comentarista apuntaba al final del corte que hemos escuchado otro de los elementos centrales del discurso mediático anti-Evo de los últimos días y horas. La criminalización de las protestas y bloqueos de rutas por parte de los evistas. Gran parte de la población está muy indignada con los bloqueos dice el entrevistado de France 24. Ahí lo hemos escuchado. Veamos ahora un poco de prensa española. El español Evo Morales acusa a dos ministros de Luis Arce de intentar matarlo en el ataque armado de este domingo. El periódico de Pedro J. evita usar la palabra atentado, ataque armado dicen en su lugar, y pone matarlo entre comillas. Que disparen 14 tiros contra tu vehículo es que han intentado matarte. No hombre, qué exageración Manu. Pon unas comillas ahí. Pon unas comillas ahí por favor. En fin. El mundo ha tentado contra Evo Morales. El gobierno de Bolivia asegura que los escoltas del expresidente vistieron contra un control antidrogas. El exmandatario asegura que el ejecutivo de Luis Arce intentó acabar con su vida mientras éste le acusa de organizar un teatro. El mundo, ya veis que sí escribe atentado en su titular, pero lo hace entre comillas, lo cual sirve evidentemente para restarle veracidad a ese término. Y atención a esta otra de El Mundo. Evo Morales denuncia un intento de asesinato que el gobierno boliviano pone en duda. Nos ha salvado la madre tierra. Nos ha salvado la madre tierra. Un entrecomillado que realmente no aporta ninguna información relevante sobre el atentado como para que merezca ir en el titular y que solo está puesto ahí con el ánimo de burlarse del expresidente boliviano con una connotación bastante racista. Claro, es que si Evo hubiera dicho que se salvó, no sé, gracias a Jesucristo y a la Virgen María, en lugar de gracias a la Pachamama, pensáis que lo habrían puesto también en el titular. Ya os digo yo que no. Ponen eso, como decía Ina, para burlarse de las creencias religiosas indígenas y que viva el 12 de octubre. Negación del atentado y racismo en la cobertura de El Mundo. El caso es que cuando uno, que ya tiene un poco de callo con estas cosas, ve a toda la derecha mediática boliviana e internacional haciendo el mismo relato que el gobierno de Luis Arce, pues ¿qué queréis que os diga? Algo huele bastante mal ahí. Eso sí, esa aparente coincidencia de intereses entre el arcismo y los medios reaccionarios en Bolivia, seguramente es algo circunstancial, al menos desde mi punto de vista, porque hay muchas pistas también para darse cuenta de que los poderes que están detrás de estas empresas mediáticas que hoy se posicionan del lado de Luis Arce, llegado el momento, no dudarán en ir a por ambos, porque en realidad tienen otros intereses y representan a otros actores en Bolivia. Antes veíamos que El Deber hablaba de un nuevo capítulo de la novela que protagonizan Evo Morales y Luis Arce. Ese es realmente el marco de fondo de la derecha mediática, que ambos son un problema, y que la solución es ¿quién? Pues ¿quién va a ser? La derecha boliviana de verdad. Diario El Día. Opositores fustigan las cortinas de humo. Señalan que Arce y Evo hunden al país con su circo. Arce y Evo. El Diario de Bolivia. Autoatentados y autogolpes. Jorge Quiroga afirma que todo es un circo para tapar la crisis. Portada del Domingo de El Diario de Bolivia. Más sectores exigen al gobierno intervenir bloqueo de carreteras ante millonarias pérdidas por acciones de masistas. No de evistas ni de arcistas. Masistas. Si la derecha a la que realmente representan todos estos medios de comunicación vuelve al poder en Bolivia, le importará poco si evistas o arcistas irá a por todos ellos. Gracias, Manu. Anticipan además de eso. Evo va a ser detenido. Los ministros, los jueces, los fiscales, no están anticipando que va a ser detenido. No va a ser, no va a ser, no va a ser. En Manu morizaron 800 uniformes de ayuda. Los estudiantes, unidos como antes. Los buenos estudiantes, unidos como antes. Los ciudadanos, unidos como antes. Los estudiantes del Perú, trabajadores del Perú, quienes hablan, también han cruzado las tablas universitarias en los años 80. No hay luchas y no hay luchas. No hay lucha de un lucho. Transportistas, estudiantes universitarios, frentes de defensa, empresarios, mototaxistas, taxistas, bodegueros, mercados, asentamientos humanos, familiares de víctimas, la red de ollas comunes, colectivos LGTBIQ, trabajadoras sexuales y miles de peruanos y peruanas han acatado esta semana un paro nacional histórico. ¡Qué hermoso te ves, Perú, cuando luchas! Es en esta unión de peruanos y peruanas de distintas procedencias territoriales y de clase que se abre una grieta en ese régimen del 23 que gobierna de forma autoritaria, dictatorial e ilegítima y que parecía invencible. Y lo parecía gracias a ese pacto que gobierna. Porque no solo es Dina Boluarte y sus ministros en Palacio de Gobierno. No es solo un congreso mafioso cooptado por lo peor de la política peruana en forma de fujimorismo, de ultraderecha, de conservadores reaccionarios o de falsos izquierdistas y tibios cómplices que aceptaron el juego de la reacción peruana cuando ponía todos sus esfuerzos en derribar al presidente legítimo Pedro Castillo. El régimen del 23 es más amplio que estas dos instituciones, el gobierno y el Congreso. El régimen del 23 es también ese poder judicial o ese ministerio público que se aliaron para inventarle casos a Pedro Castillo primero y con los grupos del poder después para ponerle la banda presidencial a Dina Boluarte y mantenerla hasta hoy, más de año y medio después. El régimen del 23 es también esas fuerzas armadas que sacan sus tanques amenazantes contra la gente que solo ejerce su derecho a protestar contra los verdaderos criminales que se sientan en ese congreso. El régimen del 23 son esos militares que ejecutaron extrajudicialmente a nuestros hermanos y hermanas en Ayacucho y en Puno a inicios del año 2023. El régimen del 23 son esos policías que ningún gobierno se ha atrevido realmente a reformar. Los que mataron a Inti y a Brian, pero también los que se alían con los criminales que extorsionan a los que ya no pueden más, como los transportistas, los pequeños comerciantes o las trabajadoras sexuales. El régimen del 23 son esos medios de comunicación infames que demonizaron las manifestaciones del 2023, pero también el paro nacional de hace unos días. El régimen del 23 es Mónica Delta, diciendo que el Perú no puede parar porque a ella no le falta seguridad, a ella no le extorsionan. El régimen del 23 es el grupo El Comercio, diciéndonos que Dina Boluarte es el mal menor porque a ellos no les mataron a ninguno de sus hijos ni a sus hermanos, ¿verdad, señores del comercio? El régimen del 23 es la CONFIEP, que sostiene desde su poder económico a la dictadora, que en realidad es su marioneta, porque ella gobierna para ellos, servil y sumisa, ante los poderes que la pusieron ahí y que la mantienen ahí. El régimen del 23, hermanos y hermanas, es todo eso a lo que han hecho temblar con fuerza popular y plebeya este miércoles en Perú. Tiembra el régimen, pero celebra el pueblo. En mi Perú han parado en Lima, en Huánuco, Huancayo, Piura, Huancabelica, Puno, Arequipa y muchísimos lugares más. Hemos visto hermanos del norte unidos a los del sur que llevan mucho más tiempo marchando, pero siguen haciéndolo y han logrado que su lucha sea mayoritaria y llegue por fin a todo el territorio peruano. Y más allá de las imágenes históricas de la fuerza pujante de un pueblo que no se deja oprimir por la hidra corrupta y abusiva que nos gobierna, es normal que nos preguntemos ¿qué une a todos estos peruanos y peruanas que hoy están poniendo el país patas arriba y le están diciendo al régimen de Boluarte que su tiempo se acabó? Lo que une a un mototaxista, a una madre que cría sola a sus hijos con sus tres trabajos, un huachimán que cuida un edificio, un emolientero que empieza el día a las 5 de la mañana, un rondero que ha venido a Lima a manifestarse, una dueña de un restaurante en comas, un empresario con un par de puestos en gamarra o una maestra de educación inicial es que son y siempre han sido los excluidos, esos nadie, que nunca tenían voz, solo voto, pero que además solo aceptaban sus votos cuando votaban por aquellos que el poder avalaba. Esos excluidos, esos nadie, son hoy el sujeto político movilizado en el Perú y ese sujeto político no es criollo, ni es blanco, ni vive en esa lima céntrica que deja fuera a las múltiples limas que coexisten. Es un Perú plebello el que es ese frente democrático y democratizador en el Perú de hoy. Un Perú plebello que se ha levantado y que nadie podrá oprimir. Eso se respiró este miércoles en Perú. Qué aire tan fresco como popular por fin llega a nuestra tierra. Ya era hora de dejar de tener siempre a los mismos haciendo política y a los mismos sindicatos marchando. Es ese Perú plebello y excluido históricamente el que hoy reclama una democracia real, es decir, popular y no blanca, ni aristócrata, ni limeña como hemos tenido siempre. Han pasado 200 años desde la independencia, pero hoy tenemos esa oportunidad de construir otra democracia con todos esos excluidos dentro y liderándola. Hoy en la base Comanche hablamos de ese Perú plebello que hoy es un símbolo de resistencia en la región en un contexto en que su dictadora presidenta ha sido nombrada la presidenta más rechazada del mundo y no es para menos. Pero junto con el mal hay esperanza. Hoy hablamos de quienes están liderando esa esperanza y de las razones por las cuales Perú está gestando una revolución heroica solo conseguir levantados y levantadas contra esos poderes que quieren garantizar que nada cambie para mantener sus privilegios. Hoy viajamos a mi tierra. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes Víctor hoy vamos a Perú ¿Qué nos vas a contar? Hoy vamos a Perú y vamos a dar los detalles de este paro histórico qué sectores de la sociedad lo han secundado cuál ha sido la respuesta del gobierno de Boluarte y cuáles han sido los detonantes que han llevado a esta situación. Todos los detalles nos los trae Víctor y cuéntame Sasi ¿Y tú qué nos vas a decir? Hola Laura pues hoy traemos un análisis de cómo fue esa cobertura mediática y ese brazo mediático de los poderes fácticos que desde el golpe de estado de Dina Boluarte hasta toda la dictadura que se perpetúa hasta hoy ¿Cómo han fungido esa labor? Me imagino que los medios serán mucha pieza de análisis ya nos contarás hoy en nuestra mesa de análisis Comanche contaremos con Jacqueline Fox periodista peruana y con Kevin Puelles de Fotosdelucha.p Arrancamos La base de datos Víctor, buenas tardes Buenas tardes, Laura Como bien sabemos el pasado miércoles 23 de octubre se llevó a cabo en Perú el paro nacional convocado por el gremio de transportes como protesta ante la situación que vive el país sacudido por una fuerte oleada, distorsión y sicariato y por la inexistente gestión y respuesta del gobierno de la dictadora Dina Boluarte A pesar de que fue convocado por el gremio de transportes como hemos dicho se ha producido un amplio consenso y unión extendido por toda la sociedad peruana en torno a un paro histórico haciendo que sectores muy distintos se echen a las calles para defender la misma causa Al paro de los transportistas se sumaron gremios universitarios los comerciantes en su conjunto sindicatos colectivos sociales ollas comunes ganaderos agricultores e incluso los empresarios del Emporio de Gamarra Según datos de la primera encuesta de seguridad ciudadana 8 de cada 10 empresarios del Emporio Textil más grande de América Latina han sido víctimas de robo y extorsión Además el estudio señala que apenas el 6,1% de los denunciantes obtuvo algún tipo de respuesta de las autoridades lo cual muestra la insatisfacción con el sistema de justicia y la falta de acciones concretas por parte del régimen de Dinaboluarte Así es y no solo eso es que los empresarios hayan secundado el paro responde también al dato que señala que un 81% de ellos han tenido que incrementar sus gastos en seguridad para proteger sus negocios ante la situación de inseguridad Otra muestra del amplio consenso social en torno a este paro es que a diferencia de huelgas anteriores tuvo carácter nacional abarcando sobre todo regiones de la costa y la sierra centro y sur del Perú Es evidente que desde el golpe de estado y la consumación de la dictadura de Dinaboluarte la situación general del país ha llegado a un punto crítico entre asesinatos por la represión corrupción e inexistente gestión por parte del gobierno que solo utiliza el Congreso para velar por sus intereses Pero ¿cuáles han sido los detonantes de este paro nacional? Como señalabas Laura el estallido social viene cocinándose desde la llegada al poder de Boluarte pero los principales detonantes que han derivado en el paro ha sido el rechazo del Congreso a la derogación de la ley número 3.2.1.0.8 que favorece al crimen organizado y al archivamiento de los proyectos ley del régimen de Boluarte por el cual se incorpora el delito de terrorismo urbano al código penal que lejos de impulsar una solución efectiva a la ola de criminalidad podría incluso llegar a ser criminalizante y suponer una vulneración de derechos para el pueblo A esto se le suman las insuficientes modificaciones legislativas que han mantenido fuera del concepto de crimen organizado delitos graves como la corrupción y el tráfico de influencias siendo esto una forma de blindaje para la clase política del régimen de Boluarte investigada por prácticas corruptas Sin duda este paro nacional ha demostrado que existe prácticamente unanimidad en la sociedad peruana en cuanto al rechazo a la dictadora Dina Boluarte en sus dos años en el poder ¿Tenemos datos que cuantifiquen esta desaprobación? Pues sí Laura la desaprobación es tan rotunda que hasta The Intercept una reconocida revista estadounidense se hizo eco de un estudio de la encuestadora Datum Internacional que señala que tan solo el 5% de los peruanos y las peruanas aprueban la gestión de Boluarte frente a un clamoroso 92% que la desaprueban este cuasi unánime nivel de impopularidad es transversal a todos los grupos demográficos socioeconómicos y regionales del Perú hay que detallar que el índice de aprobación de Boluarte nunca ha llegado a superar el 20% pero ahora se ha desplomado a mínimos por la devastadora situación que atraviesa el país a raíz de su gestión con una gran ola de crimen y extorsión sumada a una mala situación económica del país y su respuesta ante el paro no va a contribuir precisamente a mejorar su imagen como líder y la de su régimen también pues efectivamente no es así precisamente lo contrario la respuesta del gobierno de Boluarte ha sido la represión y criminalización de las movilizaciones llegando incluso a sacar tanques de guerra a las calles para amedrentar a la población desde los convocantes del paro denuncian el disparatado despliegue policial ante una protesta totalmente pacífica ante los más de 20.000 efectivos policiales que fueron movilizados el día del paro los manifestantes denunciaban que en cada protesta el ejecutivo ha hecho gala de su poderío militar y policial pero que dicha exhibición no tiene ningún efecto frente a las organizaciones criminales y a las numerosas extorsiones y asesinatos que se han producido en los últimos años en el país la criminalización de las protestas por parte del gobierno de Boluarte se patentó en la toma de vías por parte de la ciudadanía durante el paro que se encontraron con numerosos efectivos de las fuerzas armadas y la policía hostigándoles y amenazándoles asimismo el régimen vulnera el ejercicio del derecho a la protesta considerando como delito de extorsión la toma de vías de transporte amparándose en la modificación del artículo 200 del código penal del año 2015 y la posterior ratificación en diciembre de 2023 vía decreto legislativo además de criminalizar la toma de carreteras se penaliza todo tipo de apoyo a personas que protestan sobre todo en los casos que implican ayuda o financiamiento a manifestantes que llegan a Lima precisamente el año pasado Dina Boluarte solicitó una legislación para que cualquier persona u organización que muestre solidaridad con las protestas sea investigada por incitar delitos de disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos en el Perú la protesta es una medida extrema que ha tenido que tomar la población ante la dictadura de Boluarte porque se han agotado previamente todas las opciones de diálogo y de negociación posibles ante el abuso por parte del Estado y su pasividad legislativa en el Congreso para atender a las demandas de la ciudadanía es por ello que el pueblo peruano en su conjunto ha salido a las calles para hacer respetar sus derechos y esta situación límite que ha provocado el estallido social en el Perú se ha venido cocinando desde el golpe de Estado a Pedro Castillo y la llegada al poder de la dictadora Dina Boluarte transformando profundamente el escenario político en el país desde el primer momento el régimen se apoyó en el fujimorismo y la extrema derecha en el Congreso para sustentar su mandato y les otorgó lugares estratégicos en los principales ministerios y repartiéndose el poder en instituciones centrales como la Junta Nacional de Justicia o el Tribunal Constitucional esto explica que Boluarte no haya dudado en atender las demandas fujimoristas como el indulto al dictador Alberto Fujimori para asegurar su estancia en el poder los primeros compases de la llegada al poder de Boluarte estuvieron marcados por uno de los episodios más graves de violencias masivas de derechos humanos en el Perú en el que más de 50 personas fueron asesinadas y más de 1.400 resultaron heridas como consecuencia de la represión del gobierno contra las protestas en las calles el informe de Amnistía Internacional sobre la cadena de mando por las muertes y lesiones de las movilizaciones en Perú apunta a la posible responsabilidad penal de la dictadora por las decisiones que tuvieron consecuencias letales para el pueblo peruano a pesar de que Boluarte negara bajo juramento ante la fiscalía haber mantenido contacto con los comandantes y tratar de minimizar su papel en la represión estatal el informe demuestra que durante las protestas tuvo reuniones frecuentes con ministros policías y comandantes militares y además mientras decenas de peruanos eran asesinados Boluarte no dejó de logiar públicamente a las fuerzas de seguridad y decriminalizar a los manifestantes tachándoles de terroristas y criminales unos calificativos incluidos luego en los planes de las operaciones policiales que permitieron el uso de la fuerza letal de forma reiterada a pesar de los múltiples asesinatos que se estaban produciendo además a la represión letal del gobierno de Boluarte se suma la corrupción sistémica del régimen el 5 de marzo de este mismo año su entonces primer ministro Alberto Tarola se vio obligado a renunciar por un delito de tráfico de influencias en la firma de un contrato irregular de su expareja con el estado pero la cosa no se quedó ahí y se desveló otro caso de corrupción flagrante que afecta a la propia dictadora el caso Rolex el fiscal de la nación inició una investigación contra Boluarte por enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial al destaparse que desde su llegada al poder había incrementado su patrimonio en más de 400.000 soles una cifra que no se correspondía con sus ingresos formales el factor determinante que reveló el enriquecimiento ilícito fue el uso recurrente de las joyas de lujo por parte de la dictadora de las que se contaron hasta cinco relojes Rolex así como pulseras anillos de oro y diamantes Boluarte mintió a todo el país afirmando públicamente que eran prendas de antaño compradas con su trabajo algo que ha sido demostrado como mentira un caso de corrupción que incluso se hace más grave si cabe en un contexto económico y político marcado por la crisis económica que asola al país con una contracción del PIB arrastrada desde el año 2023 a pesar de la evidente corrupción del régimen de Boluarte las decenas de asesinatos por la represión de la dictadura contra las protestas pacíficas de la población y la pésima situación económica y social que vive el país Boluarte se mantiene en el poder gracias a su relación provechosa y estable con el fujimorismo en un congreso que desoye las demandas de la población y actúa en beneficio de los intereses del régimen del 23 es por ello que el pueblo del Perú en su conjunto dijo basta los abusos por parte del régimen y se unió en un paro nacional histórico para hacer respetar sus derechos gracias Víctor la policía ha tenido una conducta inmaculada durante esos dos días han resistido la violencia del otro lado y ahí están los videos Sasi buenas tardes buenas Laura vamos Xavi titulares al banquillo la primera presidenta de México tras la victoria de Claudia Sheinbaum este octubre se difundieron orgullosamente por medios progres los mapas de la región latinoamericana apuntando a los países donde han habido presidentas con A como este por ejemplo de la revista EIN con una Barbie en el medio que parece como una muñeca de esas que recortas ya saben para que quedara claro que esto es cosa de niñas aparece Encio Maracastro presidenta actual de Honduras Dilma Rousseff de Brasil María Estela de Perón o Cristina Fernández de Kirchner de Argentina Michelle Bachelet de Chile y un etcétera de presidentas legítimas pero acompañadas de también Janine Áñez y Dina Boluarte porque como sabemos en la ola que estemos de feminismo neoliberal no importa que sean dictadoras importa que sean chicas girl power un mapa que pretende ser un orgullo para la patria grande progresista y feminista excepto que este discurso no nace con la llegada al poder de Claudia Sheinbaum sino que lleva siendo una de las banderas principales de supuesta legitimación para la dictadura de Dina Boluarte no me digas Laura que las mujeres también podemos ser dictadoras que no lo escuchen los medios progres porque les revienta la cabeza para empezar esta historia vamos a ver qué decían cuando Dina Boluarte asume el mando del Perú es decir hace un golpe de estado empezando por el mundo occidental enseñándonos sobre la realidad latinoamericana BBC News ¿Quién es Dina Boluarte? La primera presidenta de Perú ¿Y cuál es su principal reto? En su primer mensaje a la nación rechazó el intento de golpe de estado por parte de Castillo no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle ¿aseguro? Su principal reto un congreso opositor el nombramiento de Dina Boluarte como la primera presidenta del Perú constituye a juicio del politólogo Gonzalo Banda un hito histórico para el país pero que lamentablemente ocurre en un momento traumático en su opinión Boluarte tiene credenciales para asumir el cargo a pesar de no tener mucha experiencia política El señor Pinochet tiene hartas credenciales Videla sus vecinos dicen que era un gran vecino lo mismo con Stroessner y Batista lo de los muertos bueno sí pero es que están muy calificados para el puesto en fin vamos ahora a radio televisión española a ver si antes de apoyar el intento de golpe en Venezuela y casi llamar a Claudia Sheinbaumerege por no invitar al rey de España a su toma de posesión eran un poco más decentes con Perú veremos Dina Boluarte la primera presidenta de Perú tras la destitución de Pedro Castillo Boluarte abogada y defensora de los derechos de las mujeres fue elegida como primera vicepresidenta de la república en la fórmula presidencial del partido marxista Perú Libre el año pasado postuló a Pedro Castillo a la jefatura del estado del país y del cual fue expulsada por diferencias políticas con sus dirigentes diferencias políticas dicen entre la defensora de los derechos y el marxista malvado ok pero ya que hablamos de fervientes defensoras de derechos vamos a F feminista agencia F pero sobre noticias feministas había que tratar de despistar un poco lo de la letra F por si se nos olvida históricamente viene de F de Franco no de feminismo precisamente pero como en el siglo XXI hay que ser progres y todo eso su afición por dictadores se mantuvo solo que ahora toca festejar a dictadoras con A girl power y dice así Dina Boluarte abogada de tradición izquierdista primera presidenta de Perú ah ya como eso de que los nazis eran socialistas porque eso decía en su nombre y como bukeles de izquierdas porque tiene familia palestina ya ya que más dice defendió el papel de la mujer en los eventos en los que participó como en la última asamblea general de la OEA en la que afirmó que no hay desarrollo sostenible sin el desarrollo de las mujeres y destacó el compromiso de Perú con el empoderamiento de las mujeres a través de políticas innovadoras aunque persistan estereotipos y acoso político contra las líderes Chicas griten conmigo los golpes de estado serán feministas o no serán en fin esto no se queda ahí también medios de hombres fuertes como el New York Times fueron de los primeros en hacer eco de esta consigna y así dice la pieza los retos de Dina Boluarte la primera presidenta de Perú Boluarte ascendió al poder de manera repentina luego de que su predecesor fue destituido su gobierno sucede en un momento en el que la corrupción y el descontento desafían a las democracias de América Latina y ahí está la clave mientras que en el siglo XX Estados Unidos y sus poderes fácticos a sueldo justificaban sus golpes de estado con destrozar la amenaza comunista marxista leninista ahora usan eso pero en segundo plano en este nuevo siglo supuestamente post ideológico tenían que usar una nueva bandera supuestamente apolítica de combate contra la corrupción cualquier persona en su sano juicio está en contra de la corrupción pues venga construyamos una trama falsa de corrupción golpe de estado y ya está y porque estamos hablando del cóndor remasterizado y sus nuevos golpes en América Latina claro que tenemos al brazo de la ONG del departamento de estados de Estados Unidos metiendo mano en el festín bueno pues este medio con sede en Washington y financiado por el gobierno estadounidense la International Development Cooperation Agency de Suiza y la Open Society Foundations tiene como titular el 8 de diciembre 2022 de disidente a criminal la predecible caída de Pedro Castillo en Perú procediendo al análisis Inside Crime donde dicen que pese a que Pedro Castillo no tuvo nada que ver con el caso Odebrecht lo dicen parece no haber aprendido nada de las experiencias de sus antecesores con dicho escándalo salpicar como si en un vídeo sobre Podemos se pone una portada de ETA o en un artículo de Claudia Sheinbaum imágenes de la guerra contra el narco de Felipe Calderón queremos decir que Pedro Castillo es corrupto no tiene nada que ver con Odebrecht pero a todos les suena ese nombre como algo terrorífico porque de eso nos hemos encargado nosotros así que espolvoremos esa palabra mágica para ver si hacemos un pavlov con la gente para que cada vez que se dice Odebrecht digan Pedro Castillo y viceversa Enaltecida voló arte como defensora de derechos y Pedro Castillo como corrupto era muy fácil construir el relato de ese 7 de diciembre de 2022 Grupo RPP la empresa multimedia más grande del Perú dice esto el fallido golpe de Pedro Castillo un repaso de lo que ocurrió el 7 de diciembre y el análisis de los expertos y políticos la tarde del miércoles 4 de diciembre 2022 el pleno del congreso tenía previsto discutir y votar la tercera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo un breve inciso esta fue la tercera vacancia presidencial contra Castillo por cito incapacidad moral algo así como los cargos de influjo psíquico contra Correa y sigue refiriéndose a Pedro Castillo a continuación con manos temblorosas visiblemente sudoroso y con voz entrecortada anunció su golpe de estado es decir denunció el golpe de estado en su contra y anunció sus medidas de emergencia para frenarlo pero como hemos dicho la batalla cultural de la derecha es robarnos nuestro imaginario no valía salir a los medios a decir no es cierto que estamos perpetrando un golpe de estado contra Castillo era mejor decir el que está perpetrando el golpe es Castillo contra nosotros contra el pueblo de medios oligárquicos coludidos en el golpe judicial militar y mediático se esperaba pero lo peor del caso fue tal vez que desde algunas izquierdas se compró también ese relato por ejemplo agrupaciones feministas que tal y como en el golpe de estado a Evo Morales o el intento de golpe contra el PSUV ahora en Venezuela decían que estaban bien los golpes de estado contra machirulos y que solo se ataca a Janine Áñez y a Boluarte por ser mujeres lo de genocidas y dictadoras esos son bulos machistas bueno pues eso mismo dijeron las ministras peruanas de cultura Leslie Orteaga y de desarrollo agrario y riego Jennifer Contreras y otra vez cuando estalla el escándalo de los Rolex de Boluarte como dijo Víctor que preguntan es porque es mujer ¿verdad? pero también los medios internacionales que pasaron de irse de puntillas a directamente comprar el marco de autogolpe de Castillo como Euskal Televista intento de golpe de estado en Perú por Pedro Casillo y el nombramiento de la nueva presidenta Dina Boluarte y ya en as del golpe cuando arrancan las manifestaciones para proteger la presidencia democráticamente electa de Castillo y las fuerzas de Boluarte empiezan a masacrar al pueblo es Víctor Santisteban el primer manifestante asesinado por la policía en Lima de la dictadura de Dina Boluarte y que dijo el medio Willax que como dice Laura es digamos la Fox News peruana pues dice esto no respetan no respetan el dolor hermana de muerto en protestas en Lima denuncia que manifestantes quisieron llevarse el féretro Víctor Santisteban es el primer fallecido como efecto de la ola de violencia que vive Lima compartió conclusiones de las investigaciones forenses que en este momento son útiles para evitar que esta muerte se utilice con fines políticos y demagógicos no hace falta mucho análisis lo mismo que los palestinos asesinados son fallecidos Víctor Santisteban también luego explotan ellos sí a su hermana para culpar a los manifestantes pero claro nos reportan que su hermana también dijo que Víctor no es un fallecido es un asesinado y que no murió por una pedrada de otro manifestante como estos mismos medios dijeron sino por una bala de la policía como lo demostró después el medio Huayca con el video de las grabaciones oficiales que no voy a mostrar aquí medios del Perú internacionales dijeron lo que se suele decir los manifestantes son violentos terroristas y las muertes se dieron por encuentros entre ellos y la policía pero muy curioso como reportó nuestro compañero Julián Macías en vísperas de estas masacres los tweets más vistos con la palabra Perú en el mundo venían de miembros del lobby ultraderechista a Atlas Network llámese Díaz Ayuso Agustín Laje Cayetana Álvarez de Toledo Javier Milei Álvaro Uribe Vicky Dávila etcétera mientras que en México se viralizaba con ayuda de estos mismos lobbies y sus fábricas de bots el hashtag SiguesTúAMLO porque a todos los que apoyaron al golpe de estado y las masacres de Dina Boluarte el golpe y las masacres de Áñez en Bolivia o las guarimbas quemando a personas vivas desde la izquierda ya les digo que si dejamos que uno caiga van a ir a por todos los demás incluidos nosotros pero aunque Pedro Castillo sigue injustamente encarcelado el pueblo del Perú sigue resistiendo ahora estamos viendo el siguiente de muchos paros en el Perú este paro nacional está protagonizado también por la Asociación de Mártires y víctimas de la masacre de 2023 que exigen justicia para sus familiares asesinados el 9 de enero de 2023 y durante lo que va de la dictadura de Boluarte bajo consignas como obreros y estudiantes unidos como antes gremios sindicales también se unen para exigir la renuncia de Boluarte maestros y trabajadores que denuncian los costes medioambientales de la minería etcétera por un Perú en paz corean muchos en paz de dictadura en paz de extorsiones y demás masacres pero los medios oligárquicos no pueden ocultar que hay un paro nacional pero en vez de eso invitan a sus platos de televisión a voceros de los parados del transporte público para decirles que dejen de parar y sí que están bien que los mate pero Perú no puede parar dice Mónica Delta esa frase que vienen coreando todos los medios y fichitas de Boluarte ante un pueblo que pide simplemente que los dejen de matar pero también en sus informativos pintando el paro como perfectamente apolítico que simple y sencillamente pide seguridad como si fuera algo espontáneo y nuevo que Perú parara que Perú protestara cuando hace unas semanas apenas también se tomó la Universidad de San Marcos en protesta contra la dictadura misma que ha sido violentamente reprimida e invisibilizada en la prensa en fin como el movimiento estudiantil del 68 en México que la prensa quiso esconder como si no pasara nada pero la realidad es que el Perú se está alzando contra la dictadura y nos tendrá a toda América Latina respaldándolo gracias así gracias Laura tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos uno no es el Perú primero el principal dar el crédito a los compañeros del destape que pidieron información sobre un memorándum escondido firmado el día 22 de agosto pasado luego de pedir sistemáticamente información pública respecto a dicho memorándum como hizo el tema de los alimentos ¿no? pero también información pública efectivamente efectivamente hasta ese momento no habíamos sabido de este memorándum textual firmado entre Diana Mondino y el subsecretario de energía de los Estados Unidos ajá el memorándum tiene como título memorándum de entendimiento para la cooperación la gobernanza la inversión y la seguridad de las cadenas de suministro a nivel mundial ¿eso con qué se come? eso se come muy fácil la globalización esto que el neoliberalismo impuso a sangre y fuego y que vino del lado del neoliberalismo desterritorializó la producción global ¿qué quiere decir? que Estados Unidos tenía fábricas de automóviles en Detroit ¿no? y que dijo no, bueno le estamos pagando 5 mil dólares por mes a los laburantes norteamericanos vamos a ver algún lugar donde consigamos laburantes para más baratos y se fueron a distintas partes del mundo inicialmente por supuesto a China los chinos a diferencia de otros fueron muchos inteligentes aprendieron y ya no hacen más autos norteamericanos en China sino que desarrollaron autos propios entre ellos por ejemplo el Xiaomi que hoy ¡ay! como mi teléfono que curiosamente el CEO de la Ford dijo que es un auto inigualable ¿no? un auto chino ahora bien este proceso de globalización y de desterritorialización que quiere decir que las empresas tienen una cadena de valor a lo largo de internacional sacan la materia prima de un lugar por ejemplo ¿en dónde hacen los volantes del auto? lo hacen en donde hay caucho para ponerle alrededor del auto donde hay madera para obtener la materia prima necesaria para hacer volante etcétera un lugar sino las cosas se hacen en los lugares donde están más cerca de las materias primas y además es más barata para la lógica transnacional la fuerza de trabajo esto generó un concepto que se llama cadenas de valor ¿no? y las cadenas de valor dicen bueno ¿dónde hay litio más barato? bueno en Argentina ¿no? pero ¿cómo hace Estados Unidos para lograr supónganse en una compulsa hecha por el gobierno de Jujuy o de Salta para que los chinos no ganen una compulsa porque tienen sistemas tecnológicos mejores tienen más desarrollados de hecho tienen litio en China y tienen una acumulación de litio imprescindible ¿para qué? para los paneles solares y sobre todo para los autos eléctricos ¿no? entonces ¿qué hace Estados Unidos? genera como en la Argentina acuerdos para que Estados Unidos se entere antes si hay un descubrimiento de litio de bronce de cobre de metales de tierras raras imprescindibles para la revolución de los microprocesadores ¿eh? que son esos que se llaman tierras raras ¿eso es a cambio de qué que hacen ese convenio? el convenio es básicamente para que Argentina le informe a Estados Unidos antes que cualquier país ¿pero a cambio de qué? ¿pero por qué les informamos a Estados Unidos antes que a otros? ¿por qué? ¿a cambio de qué? ¿qué ganamos? tu pregunta es muy ingenua Sandra Rus ya lo sé pero es la pregunta que sería una doña rosa claro bueno ¿cierto? simplemente a cambio de nada cambio de chupamediar chupamediar someterse y darle a los admirados norteamericanos admirados del actual gobierno la prerrogativa para ser socios y estuvo Richardson hace poco acá ¿no? estuvo la semana pasada en Mendoza Mendoza la realidad es que a nivel de minerales Chile se ha desarrollado bastante es una producción extractivista que destruye el medio ambiente sobre todo cuando se hace tienen menos recursos Chile para sobrevivir claro podrían tener más porque en realidad han decidido igual que lo que están decidiendo en Argentina de que sea una economía extractivista podrían haber desarrollado Japón no tiene nada nunca tuvo nada ni minerales ni energía ni petróleo ni nada y desarrolló una industria el tema el tema no es es simplemente una decisión política en el caso de Japón se realizó la revolución Macy en 1898 dijeron no estamos yendo mal si seguimos por el feudalismo y del atraso vamos a tratar de imitar el desarrollo industrial bueno se pusieron la pila enviaron gente a estudiar literalmente se pusieron las pilas enviaron gente a estudiar a Occidente obviamente que eso también generó una ambición exasperada de Japón que 30 años después están invadiendo China y cometiendo genocidios en Nankin por ejemplo en 1937 es decir un desarrollo industrial desarrollo bélico etc digo lo que quiero decir es que nuestros países todos los países si tienen una decisión de apostar por la innovación la ciencia y la tecnología pueden desarrollarse incluso a pesar de no tener recursos de ningún tipo bueno Argentina tiene todos los recursos de hecho tanto Yrigoyen como Perón justamente en un proceso de sustitución de importaciones lo que pretendieron es que esos recursos se fabriquen y sean un parte de un proceso de la cadena de valor local para el desarrollo Néstor y Cristina también por supuesto claro si quien no lo hizo fue obviamente la dictadura Menem claro hay que decir lo que sobre todo Alfonsín en la época de Greenspoon por supuesto también buscó esa orientación que simplemente el desarrollo de la economía local valorizando el trabajo priorizando el mercado interno y después con ese desarrollo buscando la exportación de bienes industriales y no simplemente de petróleo de soja de litio etcétera muy bien este memorándum firmado el 22 de agosto yo no puedo evitar hacer una asociación de fechas fecha claro el 22 de agosto es el día que recordamos la matanza de Trelew y bueno casi como un disparo más de aquellos aseinatos producidos en 1972 aparece esta firma que es obviamente un vasallaje terrible y por eso también lo escondieron probablemente hasta que apareció el gobierno nacional textual dice el memorándum hará todo lo que se encuentre a su alcance para alentar a los gobiernos subnacionales es decir las provincias a proporcionar esta información lo antes posible para garantizar que las empresas conceden Estados Unidos y los socios de la asociación para la seguridad de los minerales es decir Reino Unido por ejemplo tengan suficiente tiempo para participar que vergüenza que vergüenza pero que vergüenza realmente dan vergüenza dan vergüenza y esto seguramente también es anticonstitucional por supuesto pero además hecho a espaldas de de todo el mundo pero de la comisión de relaciones exteriores de la cámara alta y de la cámara baja que tienen que estar intentando tienen que denunciar fuertemente este acuerdo incluso es contradictorio vamos a entrar en la cabeza de estos mezquinos abyectos miserables que son dicen ser liberales ¿qué postura el liberalismo? igualdad en todo caso ante una compulsa no son dirigistas dirigistas hacia la ultraderecha dirigistas hacia sus admirados occidentales que están perdiendo incluso la batalla global y porque la están perdiendo estos tipos quieren beneficiarnos como ven que los autos chinos son los autos mejores que hay en el mundo y que Elon Musk está perdiendo la batalla tecnológica y comercial con China es que un tipo como Elon Musk lo prologó este acuerdo en el golpe contra Evo Morales diciendo nosotros vamos a hacer los golpes donde querramos claro acá no hace falta ya está acá no hace falta haría falta obviamente en 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 Bolivia porque ahí hay acuerdos desarrollados con Rusia y con China pero acá no es necesario ningún golpe militar porque estos tipos les entregan a todo en bandeja a quienes además van a pagar este menos regalías que por supuesto los chinos dice dijo Richardson recientemente tenemos que poner el pie en el acelerador y tenemos que acelerar los procesos para que la seguridad económica sea la seguridad del hemisferio es decir a mí pero que creen ella claro claro que somos nosotros nosotros dice nosotros nosotros ustedes y nosotros como si fueramos un equipo bueno Richardson viene prologando esta realidad hace mucho nosotros tenemos nosotros nosotros norteamericanos estadounidenses estadounidenses tenemos muchos recursos en américa porque son nosotros los americanos claro porque son los recursos de su patio trasero esto lo dijo en una conferencia anual de seguridad hemisférica en miami organizado por la universidad de florida esta semana estuvo Richardson en mendoza y decía yo que esto es clave porque todas las provincias limítrofes con la cordillera van a ser destrozadas en términos medioambientales porque toda la producción minera requiere de ingentes recursos de agua zonas en las que obviamente todavía hay producto de las aguas que vienen de las montañas pero que con estas destrucciones como lo estamos viendo del otro lado de Chile quedarán destrozadas así que gracias Miley gracias Mundino por entregarnos de pies y manos a estos personajes que obviamente luchan por sus propios intereses en contra de la realidad un dato más que me parece clave cuatro meses atrás Patricia Bullrich instauró un mecanismo que se llama comando unificado productivo dentro del ministerio de seguridad ¿qué es esto? ¿comando unificado productivo? podría ser cualquier cosa a ver de qué se trata no, es ese comando de seguridad que le van a garantizar a las empresas de Estados Unidos una protección por si por ejemplo hay protestas mapuches oposiciones medioambientales a las implantaciones de estas prácticas los van a correr y van a asesinar como ya lo hicieron con Santiago Maldonado cuando llegue la hora de que los pueblos sean originarios o no defiendan básicamente su derecho a la vida y el exígeno y el agua así que Estados Unidos se coloca como un socio prioritario en el desarrollo de inversiones en el mismo marco diría yo que lo fue en la década del 60 la alianza para el progreso que terminó con todas dictaduras militares en la región de todas formas a diferencia de esos momentos enhorabuena hay dirigentes políticos que han logrado suficiente reconocimiento en nuestro país por ejemplo Cristina para oponerse y dar pelea a esta realidad que en realidad es la realidad que en realidad es la pelea de las grandes mayorías populares que tarde o temprano se darán cuenta del desastre y de la entrega abyecta de nuestros recursos a sus socios de Estados Unidos en este proceso tan emblemático por ejemplo que fue la guerra de Argelia la guerra de independencia de Argelia o la guerra de liberación nacional como la conocen los argelinos y las argelinas y un poco tal vez por eso fue que digamos yo me empecé a interesar por este país que está en el norte de África que se independizó después de siete años de guerra revolucionaria de una guerra de las más violentas del proceso de descolonización de África y Asia tal vez junto con la indochina fueron de las más conocidas y más sangrientas contra Francia contra Francia las dos casual o no tan casualmente contra Francia bueno se independizó en 1962 pero después de 130 años de colonialismo francés es decir el hecho colonial en África y en Asia generalmente para los que no se acercan a estudiar específicamente estos temas nos parecen procesos históricos que duraron un montón de tiempo por ahí porque vivimos en Latinoamérica y los queremos asemejar al proceso de colonización de América que duró varios siglos en el caso de África y Asia esto no fue así por ejemplo para usar otro país de comparación Marruecos que es un vecino y además ayudará a ubicar a Argelia en el mapa Argelia que está en el norte de África en una región que es conocida como el Magreb limita a su oeste con Marruecos y al este con Túnez serían los tres países y costas en el Mediterráneo claro norte Mediterráneo el sur el Sahel bueno que después está bastante cerca de Europa digo Francia Italia están ahí miren para que lo puedan ubicar rápidamente de Madrid está menos de una hora claro está muy cerca de Europa es como muy cerca y decía que Argelia fue entonces colonizada 130 años por Francia pero Marruecos por ejemplo su vecino de al lado fue colonizado completamente por Francia recién a principios del siglo XX y Marruecos independiza casi 5 años antes que Argelia o sea el periodo de colonización de Marruecos por parte de Francia duró casi medio siglo o sea fue un proceso corto pero obviamente tan traumático que quedó en la resonancia histórica ahora en el caso argelino también queda esa resonancia pero el periodo de colonización por parte de Francia duró 130 años y esto ya nos da un poco una primera pista de por qué Argelia nos resuena a nosotros pero particularmente resuena en Francia en la propia cultura nacional francesa porque fue su colonia emblemática si la India fue la joya de la corona británica Argelia fue la joya y escuchemos esto de la república colonial francesa y esta idea de república colonial es una contradicción en sí misma la república es una forma de gobierno que busca garantizar los derechos de sus ciudadanos que son considerados iguales y más en Francia la revolución francesa obviamente que la revolución que además después expande estos ideales de igualdad de libertad de fraternidad bueno esa misma revolución es la que comienza el periodo de conquista colonial moderno francés de hecho Napoleón Bonaparte mismo que fue uno de los grandes generales de la revolución francesa es el que llega a Egipto y empieza a llenar las colecciones del Louvre por ejemplo del museo Louvre que además de pinturas tiene un gran acervo de objetos y de piezas de Egipto y de África que va a ir saqueando esta potencia colonial como otras europeas para sus propios museos entonces Argelia comienza su periodo de conquista y colonización allá por 1830 y ese proceso de conquista termina en 1871 pero Argelia ¿en cuánto? ¿1971? 1871 la conquista ¿por qué dura tanto la conquista? y bueno porque los argelinos tienen una característica por la que se enorgullecen también mucho que son rebeldes y fueron rebeldes a la conquista árabe allá por el siglo VII cuando es la expansión del Islam por el norte de África la población originaria de Argelia que es conocida en el mundo como los berebers pero en verdad su nombre real es Amasic es el verdadero nombre que tienen es un pueblo que es el originario del norte de África que además tiene su propio idioma el Tamasic que además escribe con otras letras que nada tienen que ver con el alfabeto árabe o nuestro alfabeto o sea tiene una cultura bastante particular y son muy orgullosos de esa cultura que entre otras cosas les marca esta rebeldía de haber resistido la expansión árabe y después ellos junto con los árabes de Argelia de enfrentarse al intento de conquista francés y lo logran durante 40 años mientras obviamente los franceses se van expandiendo con mucho más poderío obviamente sí y otra particularidad que va a tener Argelia que por eso la vuelve tan emblemática y tan presente en la cultura francesa hasta bien día es que en verdad nos referimos a Argelia como una colonia porque de hecho lo fue o sea ahí vivían personas que fueron colonizadas y que no tenían los mismos derechos que los ciudadanos franceses metropolitanos estaban bajo el régimen de lo que se conoció como el código del indigenato un régimen que garantizaba la desigualdad política social y económica de los habitantes de Argelia que eran conocidos en el periodo colonial como los argelinos musulmanes ok pero yo digo no era una colonia entonces ¿qué era? Argelia era un departamento francés ¿qué quiere decir esto? que era parte de Francia yo siempre para explicarlo y que se entienda bien de una manera fácil y rápida digo si por ejemplo Costa de Marfil o Senegal que eran colonias sobre todo Senegal colonias francesas en el África estaban gobernadas o están supervisadas bajo el ministerio de colonias de Francia que funcionaba en París estaban bajo el cargo del ministro de colonias Argelia los departamentos argelinos estaban a cargo del ministerio del interior de Francia eran parte de Francia por eso esta idea de la Argelia francesa no es solo un eslogan sino realmente es una identidad muy fuerte que sobre todo va a ir increyendo en la media que también a diferencia de otras colonias francesas en África en Argelia va a ser una colonia de poblamiento blanco que quiere decir que se va a instalar sobre territorio argelino ciudadanos franceses y también de otras partes del sur de Europa principalmente va a haber mucho español y mucho italiano sobre todo porque además es cómodo para vivir la costa en el Mediterráneo no es que te está yendo a la jungla la africana los mosquitos es un país cómodo si si además si hablamos desde el inicio de esa ola migratoria colonial de europeos yendo a África en este caso a Argelia claramente el clima era muy cerca clima mediterráneo los mismos tipos de cultivos de hecho Argelia va a ser muy importante en términos de cultivo de vid los vinos argelinos van a ser muy conocidos cítricos etc entonces esta población blanca que se va a ir desarrollando en Argelia va a ser muy particular primero porque se va a quedar con las mejores tierras estas que quedan sobre el Mediterráneo en los valles más fértiles y obviamente esa tierra no estaba desocupada verían muchas personas que obviamente van a ser expropiadas y expulsadas de esa tierra generando un mayor proceso de empobrecimiento de la población local local esa población blanca que se instala en Argelia entonces desde el siglo XIX va a ser conocida después hasta el día de hoy como los pieds noirs los pies negros los orígenes del porqué pies negros son muchísimos nadie sabe en verdad a ciencia cierta por qué quedó ese nombre pero así son conocidos y esa población también va a tener un peso específico al momento de la independencia porque es una población que se puede reconocer a sí misma como un grupo como un sector con su propia identidad etcétera en tanto y en cuanto se mantenga los privilegios que los sostenían en esa colonia o sea era muy difícil pensar una Argelia entre iguales porque pensar eso que implicaba que esas personas pierdan sus privilegios y por lo tanto su razón de ser en ese territorio y cómo es que entonces empieza la lucha por la independencia bueno la lucha por la independencia en verdad muchos historiadores a veces decimos siempre fue como un continuum ¿no? porque la resistencia en verdad siempre estuvo ahí obviamente los contextos fueron cambiando y la resistencia también lo cierto es que la guerra de independencia o sea lo que termina derivando la independencia de Argelia tienen sus antecedentes directos como la mayoría de las independencias del África en la segunda guerra mundial Francia a diferencia de otros países de Europa en 1941 fue conquistada por el ejército alemán ¿sí? o sea fue derrotada rápidamente ¿no? eso fue un digamos un dardo directo al orgullo francés que por segunda vez era derrotada por Alemania la primera vez había sido en 1870 Alsacia-Lorena el gran trauma francés cuando pierden Alsacia-Lorena en la primera guerra mundial recuperan Alsacia-Lorena porque ganan esa guerra y la pierden los alemanes y en la segunda guerra mundial los alemanes o sea directamente pierden París pierden la mitad del país y mientras la mitad del país entonces de Francia es ocupada directamente por el ejército nazi la otra mitad va a ser gobernada por un gobierno colaboracionista del régimen nazi que va a ser conocida como la República de Vichy porque la capital estaba en Vichy París como vos bien decías se la quedaron los nazis ahora ahí arranca la historia de la reconquista entonces de Francia en la mitología francesa esa reconquista los resistentes eran todos hombres y mujeres blancas que luchaban en la metrópoli por recuperar su país con ayuda de los ingleses a veces también que también eran blancos pero en la historia real lo que sucedió es que si un general francés el general de Gaulle que va a ser una figura muy importante en cuanto a Argelia es el que decide comandar lo que él va a llamar las fuerzas de la Francia libre o sea todas aquellas fuerzas que no se queden bajo el mando de esta república colaboracionista obviamente esa gente siempre fue muy poca a diferencia de lo que dice el mito que todos fueron resistentes la mayoría de los franceses terminó por acción hubo misión colaborando con el régimen nazi eso hizo entonces que de Gaulle donde fuera a buscar la ayuda para recuperar y reconquistar el territorio metropolitano a los ejércitos coloniales tanto de Asia como de África y ahí el norte de África y el África occidentario ecuatorial toman un rol muy importante de hecho son las tropas que van a terminar liberando Francia es decir si yo trabajara en revista gente y estuviera buscando el título sensacionalista para la charla podría decir que gracias a Argelia Francia se liberó del nazismo no solo Argelia pero Argelia y sus compañeros colonizados Senegal etcétera a tal punto fue así que ya que estamos en Youtube invito a todos los que estén viendo esto después a seguir husmeando en Youtube para ver la marcha como el desfile militar que se hace en París al momento de la victoria de la reconquista no hay ninguna persona ni árabe ni negra ni nada ¿por qué? porque los devolvieron a sus colonias justamente pensando de que no quieren el imaginario europeo que los sujetos colonizados fueron los que liberaron ¿no? a los colonos y esto ¿por qué vos me preguntaste de Argelia y yo me voy acá? porque esto para la conciencia de los colonizados fue clave el hecho de ver a su potencia colonial arrodillada y que encima necesitó de ellos y que si no hubiesen sido ellos seguía arrodillada obviamente esa capacidad de cambio esa capacidad de agencia que percibieron en la propia experiencia obviamente no se la hicieron a sacar tan fácil y mucho menos y mucho menos como por ejemplo en el caso Argelino en el mismo día del armisticio ¿sí? en mayo del 45 se produjo una de las dos grandes matanzas más importantes de la historia colonial de Argelia la matanza de Cetif y de Guelma donde murieron miles de argelinos por manifestarse y en esas manifestaciones necesar por primera vez en forma pública la bandera del nacionalismo argelino que es muy similar a la actual es decir que Francia los requería a la hora de salvarse a sí misma de gol pero al momento en que levantaron esos mismos héroes una bandera argelina los mataron a todos a todos de hecho es muy difícil saber cuántas personas murieron realmente no se puede saber porque la masacre fue tan amplia que fueron innumerables los muertos además porque se quisieron ocultar entonces también dificultó aún más ese conteo lo cierto es que con la experiencia de la guerra y con la conciencia la perviencia de esa matanza tan cruel y tan innecesaria en un punto porque injusta además era el día del armisticio donde todo el mundo estaba festejando el fin de la segunda guerra en Europa ¿se entiende? o sea esa contradicción de esta república colonial quedó ahí expuesta y en carne viva como listo ya solucionamos lo nuestro ahora volvemos a lo de antes los matamos porque no nos gusta que se manifiesten por sí mismos y nosotros festejamos y la pasamos bien en París ¿sí? o sea fue muy emblemático y esto y la mayoría de los líderes que van a encabezar la guerra de independencia de Argelia la mayoría va a testimoniar lo mismo que ese día fue un día de inflexión en qué sentido en que en Argelia sí existía como en muchos otros espacios coloniales una historia de partidos políticos nacionalistas que venían planteando no tanto la independencia aunque algunos sí sino al menos reformas que permitieran mayor participación política a los sujetos coloniales ¿sí? que no eran ciudadanos eran sujetos coloniales entonces adquirir mayores derechos políticos era ampliar un poco la ciudadanía etcétera eliminar el código del indigenato eliminar el trabajo forzado que de gol por otra parte lo había prometido en 1944 y cuando uno necesita ayuda promete todo esa la cumplió vamos a decir en el 46 aunque se termina aplicando en el 52 pero digamos que hubo una respuesta de Francia en términos de ver cómo reformar su imperio principalmente por presiones internacionales el mundo que sale de la segunda guerra mundial es un nuevo mundo la guerra fría no es algo que uno tiene que tomar en cuenta en ese mundo posguerra y las dos potencias Estados Unidos y la Unión Soviética presiona mucho a Europa para que desarmen sus imperios coloniales entonces Francia Inglaterra tampoco pero digamos estamos hablando de Francia ahora que no quería desarmar su imperio está buscando la manera de reformar para la nueva época y crea la Unión Francesa es decir todas esas colonias que tenía pasan a ser departamentos y territorios de ultramar otro nombre y ampliación de políticas y derechos pero volviendo a Argelia entonces perdón no 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 pero está buenísimo no porque digo sirve también para el contexto de la época volviendo a Argelia los líderes de la independencia entonces teniendo esos antecedentes de lucha política para reclamar autonomía o mismo la independencia había el partido nacionalista más importante argelino luchaba por la independencia desde 1927 pero de forma pacífica o sea reclamando etcétera 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 liderado por mesal y hash no digo el nombre del partido porque cambio muchas veces el nombre es que reclama la independencia desde 1927 cuando se conforma en Francia porque se crea en Francia y por qué pues se crea a partir de la base de los trabajadores inmigrantes argelinos que eran muchísimos ya para esa época digo para ya ahí tenemos la luz de la inmigración que es algo que después al final de esta historia por ahí retomemos entonces los independentistas ven con la matanza de Zetif de Gelma con su participación que no fue reconocida en la segunda guerra mundial cada vez van más ven más cerrada la posibilidad de lograr sus objetivos por medios pacíficos entonces sobre todo los jóvenes y los que participaron de la guerra y que habían recibido entrenamiento militar son los que definen finalmente optar por la lucha armada como la única vía para ellos posible en ese momento para conseguir su objetivo que era independizarse y así en 1954 el 1 de noviembre organizan una serie de atentados a lo largo de varias ciudades argelinas al mismo tiempo para dar inicio a esa guerra que iba a durar 7 años 7 años y que iba a transformar la realidad no solo de Argelia que se iba a independizar sino también de Francia llegamos al momento de que empieza la guerra de independencia de Argelia después de que hayan sido justamente los argelinos quienes le hubieran salvado el pellejo a Francia durante la invasión nazi cosa que Francia un país muy cínico no agradeció de hecho terminó matándolos a muchos yo alguna vez y antes de empezar definitivamente con el tema de la guerra de Argelia que además tiene mucha repercusión en Argentina por el tema de las torturas bueno ya lo contarás vos me acuerdo que una vez escribí un hilo sobre algo que pasó en Senegal que fue bastante parecido a esto que vos contaste de Argelia que es la masacre de Tiaroy si no me equivoco que evidentemente vos la conoces pero que fue más o menos lo mismo o no si esa masacre que vos mencionas en Senegal es una masacre que se produce contra soldados que volvían de la segunda guerra mundial o sea que habían liberado a Francia si literalmente venían de liberar a Francia literalmente eran senegaleses si la mayoría de ellos hablar de senegaleses en esa época era como complicado porque si bien existía el territorio de Senegal pertenecía a un territorio más amplio que es conocido como la AOF que es el África Occidental Francesa Senegal Dakar era la capital de todo eso entonces la mayoría de estos tiradores senegaleses así eran conocidos el ejército colonial y no eran todos senegaleses había gente de costa de Mar pero se llamaban así estaban todavía en Dakar en Dakar no Antiharay pero estaban todavía como no habían vuelto a sus casas porque estaban esperando que les paguen lo que les debían por el 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 salario de de guerra claro me sale salario no se dice salario pero por el salario de guerra que no se los estaban pagando o sea no había reconocimiento no había pago o sea y empiezan a organizarse para reclamarlo ¿no? gente que había sido movilizada por mucho tiempo y quería volver a sus casas bueno claramente esa organización pseudo sindical fue muy mal recibida por el ejército francés que decide masacrarlos matarlos a todos a gente recién vuelta de la segunda guerra en 1945 o sea gente que había efectivamente liberado a Francia estaba pidiendo además su paga estaba pidiendo que les paguen y los matan a todos para volver a sus casas con su familia después de meses o años de estar luchando en Europa con frío con hambre con miedo eso pasó en Senegal eso en Senegal son lindas estas historias también para después uno dice che pero por qué los senegaleses odian a los franceses o no quieren la tutela bueno a ver hay un montón Haití sin ir más lejos ¿no? digo lo que hizo Francia en Francia es una cosa lo que hizo Francia en el mundo es otra completamente diferente empieza la guerra de Argelia hay mucha gente por ejemplo que vio la película La batalla de Argel yo también bueno yo vi una parte no la vi toda la tengo que ver si ya no sé no tengo que ver pero digo es una guerra que tiene incluso vos lo mismo lo decís en Francia que cambia la sociedad francesa también para siempre ¿por qué de tantas guerras que hubo esta es tan particular? bueno un poco por esto que venía diciendo porque Argelia era Francia claro o sea era perseguido porque había ni siquiera era una colonia era Francia no era Francia aparte es medio como a veces se vuelve ese chiste como por cosas que uno Argelia es Francia como y se ríen Argelia pero era Francia era como que Tucumán por decir diga me quiero independizar empieza una guerra y bueno va a generar un trauma muy importante seguramente si Tucumán se independiza obvio así era percibido en la primera etapa de la guerra porque después obviamente esta percepción va a ir cambiando en el transcurso de la guerra va a ser fuerte por eso pero obviamente también por la violencia porque este ideario del que hablaba o sea Argelia había sido 130 años colonia de Francia y acá también hay otro detalle que se nos pasa desapercibido que lleva que el colonialismo en África y Asia haya sido tan diferente al americano ¿cuál es? ¿cuál es la diferencia entre el colonialismo que no son iguales? la principal es algo que si lo digo no se puede pero realmente es muy importante que es a diferencia del colonialismo americano el colonialismo europeo contemporáneo que se produce a finales del siglo XIX hasta 1970 más menos es que necesitaba el apoyo de la opinión pública ¿por qué? porque esa gente ya votaba en la época de los reyes católicos los españoles no votaban no les interesaba lo que los españoles creían sobre Lima vamos a ver a lo sumo se armaban estos debates de Bartolomé de las cat que era los indios tienen alma o no tienen alma para ver si los podían esclavizar o no y ahí quedaba el asunto acá cuando hablamos de un proceso de colonización estamos hablando recién hablamos de dos matanzas del periodo ya previo a la independencia pero las matanzas fueron permanentes y sobre todo en el periodo de conquista entonces ¿cómo justificas vos a tus ciudadanos que pagan impuestos ahora que está tan de moda hablar de los impuestos es decir ah pagame los impuestos porque tengo que ir a masacrar un par de senegales es mañana en nombre de la república de la igualdad y la fraternidad ¿no? está difícil está un poco difícil entonces se tienen que levantar maquinarias de propaganda para convencer a esa población que lo mejor que les puede pasar es ir a masacrar africanos y asiáticos esas propagaciones esa maquinaria obviamente es una maquinaria que va a exacerbar el orgullo nacional digo lo va a exacerbar a puntos enfermizos justamente para justificar lo injustificable y que va a ser a través empezó en una época donde no había cine siquiera ni hablemos de radio o tele entonces las exposiciones universales las exposiciones coloniales van a ser claves para que la gente en esas exposiciones pueda ir a visitar una aldea senegalesa y vea que los franceses son superiores claro y ven tenemos que ir a civilizar esta gente que mirá es caníbal y esta gente que era traída de las colonias era expuesta por eso muchos historiadores hablan de verdaderos zoológicos humanos esto no fue exclusivo de Francia quiero aclarar de hecho en Argentina también existieron zoológicos humanos uno fue el museo de la plata que expuso a la población mapuche de la Patagonia por ejemplo pero volviendo digamos a Francia digamos este aparato colonial de propaganda tan fuerte que legitimó todo eso Argelia ocupó un lugar especial porque era la colonia más antigua la que era Francia o sea la que iba a ser construida a imagen y semejanza de Francia era la joya entonces cuando estalla esta guerra el primer choque que sufre la población francesa es pero como no nos quieren claro se entiende como puede ser esta gente que nosotros le llevamos el progreso y ahora se quieren independizar de nosotros exactamente se entiende ese choque fue muy duro para la sociedad francesa había que salir a explicar lo inexplicable según ese aparato de propaganda y obviamente eso generó un gran debate que se vio exacerbado ya cuando se descubre el uso de la tortura que eso va a ser otro gran punto de inflexión y ese la utilización de la tortura de manera sistemática en la guerra va a salir a la luz en lo que fue conocido como la batalla de Argel que así tiene el nombre de la película pero la batalla de Argel fue el nombre que le puso la oficialidad francesa al operativo policíaco-militar podríamos decir contra el FLN en la capital de Argel FLN es Frente de Liberación Nacional sí vale aclararlo entonces ¿qué fue la batalla de Argel? fue cuando el Frente de Liberación Nacional decide trasladar esta guerra que había iniciado en el 54 en el área rural ¿no? era una guerra de guerrillas hasta ese momento en el desierto en el desierto en los montes ¿sí? como en las afueras de las grandes ciudades y en el año 56 el FLN que venía teniendo una fuerte ofensiva sobre el territorio iba ganando rápidamente mucho apoyo de la población decide trasladar esa guerra al corazón mismo del colonialismo que eran las ciudades y particularmente la capital Argel que era en el Mediterráneo donde estaban supuestamente los Pieds Noir ¿no? exactamente entonces ¿cómo traslada la guerra ahí? utilizando algo que va a ser conocido como el método terrorista deciden atacar a blancos con bombas ¿sí? ¿y por qué quieren hacer esto? porque quieren llamar la atención particularmente pues se viene ¿no? la asamblea general de la ONU donde se quiere proponer Argelia como un territorio que debe descolonizarse que debe independizarse pensemos que cuando termina la segunda guerra mundial se acuerda la carta de derechos humanos la carta de derechos humanos y el derecho a la autodeterminación de los pueblos bien ahí empieza el proceso de descolonización y de independencias de África y Asia que usan eso a su favor diciendo bueno tenemos nuestro derecho las potencias coloniales nos tienen que respetar ¿cuál era el problema con Argelia? era Francia claro entonces Francia decían no, no esto es un problema interno claro esto no es costa de marfil esto es una provincia nuestra es una provincia nuestra no pueden estar acá en el comité de descolonización se están metiendo con asuntos internos franceses claro entonces el FLN a diferencia de otra colonia tenía que presionar a la ONU y a la comunidad internacional para decirle no no somos Francia queremos ser independientes entonces tenían que hacer resonar esa guerra en todo el mundo y deciden hacerlo esto imponiendo digamos conmocionando imponiendo a través de bombas el problema en la capital en Argelia mismo el FLN logra ese impacto llama una huelga general y ahí es cuando el gobierno francés decide hacer algo que después le va a costar bastante que es determinar el estado de urgencia es decir darle el poder de gobierno y de hacer cosas por fuera de la ley al ejército francés ¿para qué? para que pueda hacer todo el rastrillaje de la zona secuestrar a las personas interrogarlas como dicen los franceses ¿no? porque no se usaba la palabra tortura en ningún archivo vamos a encontrar la palabra tortura los franceses que les gusta dejar las marcas de absolutamente todo lo que hacen esas marcas van a quedar pero con esta palabrita con la interrogación estamos interrogando para sacar la información y entonces lo que hacen no es ni más ni menos que aplicar ya una teoría una nueva doctrina que comenzó a ser pensada en la guerra de Indochina y se termina aplicando y perfeccionando en Argelia que va a ser la doctrina de la guerra contra revolucionaria o de la guerra revolucionaria ideada por dos generales franceses ¿sí? esa doctrina es la que luego va a ser exportada por el mundo ¿sí? o sea va a ser uno de los principales productos de exportación de Francia y sí porque uno lamentablemente se ríe pero la doctrina de la guerra moderno de la guerra revolucionaria va a ser exportada a Argentina por eso hablamos de la escuela francesa Argentina en el año 1958 firma convenio 1958 estamos en medio de la guerra de Argelia firma convenio con el ejército francés y se instala la oficialidad francesa en el Estado Mayor Argentino que no había dictadura en el 58 ¿frondisi? sí y se va a mantener hasta el año 77 y son los que enseñan a torturar básicamente enseñan a torturar a torturar en verdad la guerra revolucionaria o sea la guerra contra insurgente el tema de la tortura y la desaparición es un tema importante porque la tortura para sacar la información de estas organizaciones que se mantienen en la clandestinidad y la desaparición justamente para no dejar rastro porque no hay ningún sistema jurídico que avale la tortura ¿se entiende? o sea eso es algo importante de la doctrina revolucionaria pero algo aún más importante es y esto es sobre todo impactar en nuestro presente es esta idea de que la guerra ya no es entre frentes es una guerra irregular donde está como todo más disperso sin reglas y además hay que atacar a qué cuál es la clave para derrotar al enemigo la retaguardia o sea la población entonces una doctrina que tiene una vigilancia permanente sobre la población ¿se entiende? entonces por eso el rastrillaje encerrar a barrios como la Casba en la batalla de Argel e ir a las casas de las personas secuestrarlas e interrogarlas para sacar la información o sea no es que están buscando al jefe guerrillero en sí mismo entiendo aplican el terror de manera generalizada para sacar la información atacan a la retaguardia ¿sí? no al líder para después ir por el líder o sea esa doctrina si nos ponemos a pensar exportación francesa y es una doctrina que además busca el enemigo interno todo el tiempo ese enemigo interno va a ser el argelino en Argelia o como era conocido en esa época el francés de origen musulmán argelino en la metrópoli que también va a empezar a ser perseguido es decir esos inmigrantes que vivían ya en Francia de Argelia que bueno eran lo mismo supuestamente trabajando etcétera también empiezan a ser sospechosos exactamente acá entonces ya que llegamos te quiero preguntar por otro episodio que sucedió en los Juegos Olímpicos que también llamó la atención de todo el mundo y es que en la ceremonia inaugural mientras iban navegando por el río Sena con todo el glamour la música y la pompa los atletas argelinos lanzaron rosas al río y entonces hay mucha gente dijo ¿por qué está sucediendo esto? y se trataba justamente de algo que se llamó la masacre de París ¿o no? si la masacre de París es en el 61 en plena guerra en plena guerra ya es el último año de guerra en verdad ya se para esa época los acuerdos hacia la independencia estaban abiertos se habían empezado a discutir eran los inicios de la discusión de esos acuerdos pero había algo que el Frente de Liberación Nacional argelino quería demostrar la batalla de Argel el FLN a simple vista va a ser derrotado de hecho cae toda su su púpula su púpula cae y pasan por un momento de repliegue el punto de inflexión eso le permite a Francia también decir ven no tiene tanto apoyo popular claro si están todo el tiempo y la ONU ahí observando y la comunidad internacional observando y Francia diciendo esto es un problema interno y el Frente de Liberación Nacional diciendo somos un pueblo argelino con nuestra propia identidad que quiere independizarse entonces ese apoyo popular no estaba surgiendo en las ciudades por la represión y el FLN no lograba destrabar que salga esa gente a las calles eso lo logra en diciembre de 1960 en Argelia logra que la población salga masivamente a las calles sobre todo las mujeres de hecho te voy a espolear la batalla de Argel termina así con la imagen de estas manifestaciones femeninas femeninas pero ahora para presionar aún más a la opinión pública el FLN decide trasladar la guerra ya no a Argel sino a la propia metrópoli y crea el brazo del Frente de Liberación Nacional en Francia aprovechando la gran cantidad de población migrante argelina que vivía ahí en ese momento a los franceses les encanta armar todo en siglas eran conocidos como los FESMA por las islas en francés que es francés de origen musulmán argelino el FESMA estos FESMA tal vez alguno eran los papás de Zinedine Zidane por ejemplo seguro un montón papá abuelo de futbolistas si si olvídate y esta gente obviamente que era la clase trabajadora de Francia de esa época vivía obviamente no en el centro de París sino en los suburbios en una época donde las villas miserias eran muy grandes en Francia todavía y vivían allí en condiciones totalmente paupérrimas en 1961 entonces ya el FLN organiza su brazo en la metrópoli y decide organizar una marcha muy potente para denunciar justamente el racismo en Francia metropolitana y el apoyo a la independencia de Argelia organiza esta marcha un 17 de octubre de 1961 que de hecho uno de los escritores argelinos más emblemáticos de esta época Katef Chessin habla de esta marcha también como el subsuelo de París dice algo muy parecido que a mí siempre me llamó la atención ocupa el centro el aluvión zoológico claro llega a la plaza Opera que es como el que conoce París uno de los barrios más exclusivos de Francia de París perdón bueno se organiza esta marcha pero que obviamente los servicios de inteligencia adoctrinados con esta doctrina revolucionaria o sea que de inteligencia de rastrillaje de atacar a la retaguardia ya estaba informado esta marcha entonces lo primero que hace es encerrar la ciudad para impedir que estos manifestantes lleguen a destino en esa encerrona ya sea en los accesos a la ciudad capital o a la salida de algunas estaciones de subte ya son atacados directamente y asesinados a sangre fría mucha de esa gente en las primeras dos o tres horas de esa movilización del 17 de octubre en París son apresadas más o menos se calcula 11.500 personas 11.500 personas por manifestarse por manifestarse que son trasladadas a un estadio no sé si tienen resonancias con Chile ¿no? a otro teatro o sea lugares muy amplios porque era mucha gente mucha de esa gente nunca más va a volver a aparecer y mucha de esa gente va a volver a aparecer muerta y ahogada en el río Sena en pleno centro de París en pleno centro de París en pleno centro de París entonces esas flores que tiraron en los Juegos Olímpicos responden a eso a un homenaje a esos argelinos que se manifestaron ese 17 de octubre y fueron apresados muchos de ellos torturados porque presentaban signos de tortura y asesinados por la policía francesa que bueno sus cuerpos arrojados al río otra triste resonancia con Argentina otra triste resonancia con Argentina y no es tanta casualidad porque eso sí también es parte de la doctrina francesa de hecho muchos de los desaparecidos de Argelia aparecían en el mar Mediterráneo o sea eso en la práctica de tirar a las personas ni siquiera todavía muertas después de recibir las torturas tirarlas desde helicópteros al mar o sea eso se empieza a aplicar en Argelia de hecho esas personas que aparecían eran conocidas en Argelia como los camarones de Villa que era el general uno de los que estaba a cargo de los escuadrones de la muerte en Argelia o sea es muy fuerte esa resonancia porque realmente hubo una sistematicidad quiero aclarar algo más que me parece que es interesante también para entender esa cultura colonial francesa y las resonancias que tiene a veces en la actualidad que el jefe de policía de París durante las manifestaciones el 17 de octubre se llamó Papón Papón fue un policía encargado de las deportaciones de judío de Bordeaux en la época de la República colaboracionista de Vichy un colaboracionista un nazi un nazi un colaboracionista nazi no, no, pero era un nazi sí, sí que después obviamente con la liberación de Francia no lo podían tener en la metrópoli había que ocultarlo un ratito lo mandan al espacio colonial al territorio colonial a torturar árabes y de hecho lo hace también que como premio lo mandan como prefecto de la policía de París y va a ser el encargado del dispositivo de represión de esos días que por otro lado esa represión se justifica porque Papón obviamente con acuerdo del prefecto de París y del gobierno había declarado unos días antes el toque de queda para los argelinos para estos FESMA o sea vos eras blanco podías salir después de las 7 era ser ahora ¿cómo sabían si eran argelinos o no? entonces ¿no? un marroquí un marrebí o yo misma que soy argentina pero bien podría muchas veces me confunden cuando estoy por allá exactamente mucha de esa gente también desapareció en los días previos o sea esas muertes y desapariciones no solamente fueron el 17 de octubre el 17 de octubre fue el epicentro de esa masacre pero venía de días antes y se siguió produciendo días después estos hechos que fueron crudísimos estamos hablando también la cantidad de muertos es muy difícil de determinar 100 200 no sabemos muy bien porque también hubo muchos desaparecidos de este tema nunca se habló en Francia hasta recién la década de 1990 donde una persona comenzó a investigar y aprovechando un juicio que le hacen a Papón en los 90 por los crímenes cometidos en la república de Vichy no por lo de Argelia no por lo de Argelia nunca fue condenado por lo de Argelia esta persona que había hecho una investigación no era historiadora pero perfectamente uno lo puede reconocer como historiador porque si sabemos de estos hechos es gracias a su trabajo de archivo y de investigación logra poner en esa demanda también como como algo para para contextualizar la clase de persona que era este Papón en el juicio los hechos del 17 de octubre y eso justo el tipo tiene que ir a declarar este historiador un 16 de octubre de 1991 o sea justo en una fecha muy cercana ese aniversario eso genera la resonancia en la sociedad francesa y a partir de ahí se empieza a hablar porque aparte Papón era una suerte de héroe nacional o no o era muy respetada tenía creo una distinción de honor o cosas de ese estilo bueno esto había sido reconocido y por eso había vuelto a París por ahí no era el imaginario colectivo ahí no era como una figura heroica pero si es reconocido institucionalmente ahora estos hechos aberrantes nunca fueron juzgados recién hace poco con toda esta política que tiene Macron sobre la memoria del pasado colonial francés sobre todo en Argelia y hace poco hubo una conmemoración de los 50 años de estos hechos se determinó que Papón que efectivamente Francia había cometido crímenes de guerra a causa de Papón o sea nunca se termina de hablar de sistematicidad ni de estado terrorista porque esto es otra cosa para los que vivimos en Argentina que estos temas por ahí los tenemos más presentes en nuestra memoria cuando estudiamos la historia de Francia y de Argelia nos resulta muy difícil no entender por qué no pueden reconocer la sistematicidad de los hechos o sea se reconoce que otro desaparecido emblemático de esta guerra que fue Maurice Oden bueno se logra descubrir quién lo mató que finalmente lo había matado el ejército francés que había sido torturado ese caso después otro más después otro más excepciones no hay sistematicidad no hay estado terrorista o ahora sí se reconoce que hubo un estado terrorista en Argelia en esos años pero se olvidan que ese estado era parte de Francia claro ahí Argelia no fue Francia claro para esa historia para eso se zarparon los que estaban ahí en el en nuestro ejército pero no nosotros exactamente y por qué a ver en todo este contexto que vos me marcás de masacres ataques batallas de Argel torturas etc cómo es que finalmente Argelia termina independizándose o sea gana gana bien como todas estas guerras de guerrillas guerras insurreccionales no podríamos decir que ganó militarmente sí políticamente claro la guerra la gana en el terreno político de hecho la guerra de Argelia fue impacto tan duro en la política nacional francesa que lleva que la república que se conforma tras la segunda guerra mundial o sea cae la república colaboracionista de Vigy obviamente se redacta una nueva constitución se crea una cuarta república que es totalmente atravesada por el conflicto de Indochina que lo pierde en 1954 y después totalmente atravesada por los inicios de la guerra de Argelia la batalla de Argel del 57 también es atravesada por esta cuarta república que pareciera no responder a la crisis argelina ¿no? los pieds noirs que pedían reprimir todo la Argelia debe ser francesa maten a todos y esta gente veía que el FLN era muy fuerte entonces se atrevía a decir bueno por ahí si podemos negociar y eso llevó a que los militares que ya tenían mucho poder político a partir de la batalla de Argel junto con los pieds noirs hagan un golpe de estado en Argel y hagan lo que se llamó un operativo clamor pidiendo la ayuda del líder nacional indiscutible por esos momentos que quien era el general de Gaulle y de Gaulle dice bueno yo acepto si cambiamos la constitución y le dan más poder al presidente porque la constitución que había era con primer ministro parlamento para dirigir una guerra decía de Gaulle esto va a ser imposible y se crea la quinta república francesa que es la que pervive hasta el día de hoy por eso hay una herencia ahí y por qué me voy a la quinta república para entender la independencia cómo se lleva eso porque de Gaulle llega al poder entonces con la ayuda de estos militares y de estos que habían dado un golpe en Argelia claro lo llevan diciendo él va a defender la Argelia francesa y lo cierto es que de Gaulle al poco tiempo de tomar digamos las riendas se da cuenta que eso iba a estar difícil por lo tanto inicia un proceso de negociación con el FLN y por lo tanto va a ser percibido como un traidor para la élite blanca argelina francesa y parte de la oficialidad francesa que estaba sirviendo en Argelia claro esto lleva que incluso haya en 1961 después de los sucesos del 17 de octubre un golpe de estado un intento de golpe de estado que lleva que por ejemplo en París se movilicen los viejos tanques de la segunda guerra mundial para proteger a los edificios públicos cosa que hoy en día parece otro mundo otro mundo o sea estuvo en riesgo la continuidad democrática en Francia por Argelia y te digo que se movieron tanques viejos para proteger edificios públicos porque todo el ejército y todo las armas y todos los colimbas que conocemos nosotros los jóvenes movilizados por el servicio militar obligatorio estaban en Argelia claro ¿se entiende? bueno de gol que era un tipo muy carismático y que como buen militar que era obviamente iba a ser oído por mucha de la oficialidad atrás de un discurso logra desactivar el golpe finalmente pero realmente se temió que estos golpistas pudieran triunfar y ocupar el poder en Francia en Francia misma o sea fíjense como el FLN logra entonces torcer de gol no va a permitir perder en el terreno militar él era un militar claro y de hecho así como abre las negociaciones también abre una escalada de ofensiva militar tremenda en la guerra tremenda en la guerra por eso el ejército de fronteras que sirven las fronteras de Túnez y Marruecos del Frente de Liberación Nacional se va a hacer cada vez más importante porque de ahí es donde van a poder suministrar lo poco que les está quedando adentro del territorio que está muy asediado por las tropas francesas se mueven 500 mil llegan a haber 500 mil conscriptos en Argelia a lo largo de la guerra 2 millones de conscriptos o sea es un Vietnam francés claramente y bueno y en el 62 entonces se abren los acuerdos de negociación con de Gaulle de Gaulle habla de la paz de los bravos o sea les está reconociendo al FLN de que fueron enemigos a su altura y se abren lo que fueron los acuerdos de Vian por la ciudad de Suiza donde se determina la independencia obviamente Francia en el año 60 suceden otras cosas que problematizan aún más este resultado que fue descubrir petróleo y gas en Alzara y también los ensayos atómicos Francia adquiere por esos años la bomba atómica y empieza los ensayos y quiere mantener los ensayos en esta época entonces se trajo mucho la negociación porque Francia dijo bueno reconozco la independencia pero el Zara me lo quedo bueno y el FLN dijo no esto es nuestro y el FLN logra políticamente quedarse con todo el territorio de hecho Argelia es hoy el país más grande de África por superficie la gran parte del Zahara está despoblada pero en terreno es y así como dijiste Argelia fue el Vietnam de los franceses el gran héroe vietnamita fue Ho Chi Minh ¿quién fue el Ho Chi Minh de los argelinos? no ahí está difícil ahí está difícil ahí depende porque también hubo me imagino peleas entre ellos de hecho hubo una guerra civil o sea hubo una guerra civil previa durante la guerra con otros sectores del nacionalismo que el FLN la gana y por eso se queda como único interlocutor o sea fue muy sangriente en serio la guerra y después cuando se independizan hay un enfrentamiento entre lo que fue el ala más política claro que eran sobre todo los que ocupaban puestos en el gobierno provisional de la república argelina ese gobierno que funcionó mientras la guerra y el ala más militar el ala más política bueno sí no tenía grandes Che Guevaras el presidente ojo Chimines el presidente del gobierno provisional fue un líder nacionalista muy reconocido Ferhat Abbas pero que nunca fue un guerrillero digamos no tenía esa aura ese aura de héroe luchó por la independencia y en el caso de los militares estaba bueno Bembela pero Bembela fue secuestrado por Francia a los pocos él era uno de los líderes de la revolución y en un viaje diplomático a Egipto porque obviamente el FLN recibió mucha ayuda de Nasser durante la guerra que era el presidente egipcio sí ahí es algo que también fue muy criticado en el momento todos los líderes del FLN en plena guerra se les ocurre viajar a todos en el mismo avión y Francia dijo esta no me la pierdo secuestre el avión todos marchen presos hasta la independencia y los que se quedan digamos luchando muchos mueren hoy yo creo que hay dos personas que murieron en la guerra que son los grandes ídolos de los argelinos uno es Larbi Bemhidi que que tiene una calle muy importante en Argel y aparece en la batalla de Argel es el jefe del FLN el máximo jefe que aparece en la batalla de Argel es este Larbi Bemhidi que fue bueno les voy a espoliar la película pero fue torturado y asesinado por el ejército francés para mí la mejor serie de la película es la tenés que terminar de ver e invito a todo el mundo también la encuentran en YouTube versión digitalizada hermosa subtitulada gratis la mejor escena es el reportaje de prensa que le hacen a Bemhidi cuando lo apresan y lo que él contesta cuando le dicen ¿qué piensa usted usar métodos terroristas? ¿cómo usted puede defender que mujeres en canastos metan bombas y maten a civiles? y Bemhidi responde es cierto si ustedes me dan todos sus aviones con napalm no tengo ningún problema en cambiar mis cestos con bombas por sus aviones con napalm o sea Ponte Corvo el director de esta película realmente no esquiva ningún debate así como después la respuesta que da el general francés cuando le hablan sobre la tortura y él responde acá si yo hablo me quieren hacer contestar la tortura si es legal o ilegal es un problema que nunca va a tener resolución como no tiene resolución pone una bomba en un bar o no acá el único problema es que nosotros nos queremos quedar en Argelia y ellos no quieren que nos quedemos entonces si yo les pregunto a ustedes si quieren quedar en Argelia le dice un público francés si la respuesta aún es sí tienen que aceptar todas las consecuencias tremenda tremenda respuesta tremenda sí sí bueno sí 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 digo y además porque nos rememora muchos debates de la actualidad que me parece que es una buena película que muchas veces se piensa como una película muy binaria muy de blancos y negros y me parece que tiene una complejidad muy linda y muy rica para ver y es un peliculón yo estuve en Argelia hace poco pasé solamente un día porque en realidad fui a los campos de refugiados saharauis ese es otro temazo al que no sé si llegaremos pero más allá de lo que uno ve en las calles de Argel cualquiera que más o menos está interesado en la zona sabe que el pueblo argelino está muy hermanado particularmente con la causa palestina Argelia llega a octavos de final del mundial del 2014 en Brasil los jugadores son recibidos a la vuelta como héroes y en el camión que los lleva por la capital cuelgan banderas palestinas bueno se ve mucho eso ¿por qué? ¿por qué particularmente Argelia y Palestina están tan así hermanados en la lucha? a ver diferentes niveles en más general la mayoría de las no los gobiernos pero sí las poblaciones de la región del norte de África y Medio Oriente la causa palestina es una causa realmente muy sentida incluso Marruecos que el gobierno no es amigo exactamente es aliado de Israel podríamos decir sí, sí lo es pero la población se vio también en el último mundial de fútbol no quiere saber nada con ese tema es en el nivel más general ahí la población argelina responde a los patrones de su región ahora después hay me parece dos cuestiones más una es que se ven reflejados ¿no? esto que contaba de las escenas de la batalla de Argel es un poco para entender el conflicto de Israel y Palestina me parece que la manera más sencilla es entender Israel y el territorio ocupado de Palestina como una colonia de poblamiento blanca ¿se entiende? y es esta cuestión que nos decía el general Mathieu en la batalla de Argel ellos nosotros nos queremos quedar y ellos no quieren entonces acepten ¿se entiende? nosotros nos queremos quedar dice Mathieu en esta condición de desigualdad claro por ahí si nos queremos quedar en una condición de igualdad ahí cambia para eso vamos a París ¿se entiende? entonces en ese sentido los argelinos y argelinas siempre se sintieron identificados con la causa palestina porque se ven reflejados porque ven que la problemática de los palestinos y palestinas hoy, ayer y anteayer es muy parecida a la que ellos vivieron en su periodo colonial y la tercer nivel digamos es que Argelia cuando se independiza yo hablaba de revoluciones emblemáticas Argelia fue una y Argelia fue una de las grandes capitales revolucionarias del tercer mundo claro Argelia bueno el Che Guevara fue como creo que llega a contar cinco veces Argelia era muy amigo de Bembela de hecho hasta el día de hoy el boulevard queda sobre el mar mediterráneo en Argel se llama Che Guevara pero en otras ciudades de Argelia hay otras calles Che Guevara la famosa conferencia de la ONU del Che en Argel ¿no? también estaba ¿de la ONU? ¿no es de la ONU? de los no alineados cualquier cosa dije no, de los no el Che ya estaba muerto en el 73 es la conferencia de los no alineados en Argel el morado en el 67 sí la asesina en el 67 pero él no da un discurso famoso en Argel él creo que sí da un discurso famoso pero la verdad ¿en qué marco? ahí si no fue muy entrevistado además, perdón el Che hablaba francés ahí pueden encontrar en YouTube también muchos videos del Che hablando en francés en Argelia aprovechaba y el tipo se metía ahí a opinar muy amigo de Bembela que fue el primer presidente de Argelia que después otra anécdota perdón pero siempre me llamó mucho la atención en el 65 Bembela va a dejar de ser presidente porque paréntesis Bembela era uno de los líderes del FLN secuestrado en ese avión por Francia en el avión que iba a Egipto pero después de la independencia de Argelia se erige como el presidente del país exactamente y fue un tipo muy carismático muy carismático con mucho apoyo popular en los primeros años pero bueno era muy difícil gobernar un país es que en la constitución del 63 dice que la guerra se llevó un millón y medio de personas los historiadores la mayoría creemos que fueron alrededor de 400 mil 500 mil o sea es una fecha símbolo un número símbolo más que real también es muy difícil contar estamos hablando entonces de un país donde la mortandad de esa guerra fue gigantesca donde además para el momento de la independencia eran 11 millones de habitantes total un millón eran Pieds Noirs el último año de la guerra por la ola de violencia que desata sobre todo los sectores de Pieds Noirs y del ejército disconformes con las negociaciones que crean una organización de extrema derecha la OAS va a generar una espiral de violencia que además lleva a que los Pieds Noirs obviamente con esa escalada no se sientan seguros una es de la independencia y se vayan masivamente del país 900.000 personas dejan Argelia en un año que era la gente que más consumía que ocupaba los puestos técnicos estamos hablando de esto que Francia exportaba a la civilización una civilización que por ejemplo entre la población femenina dejó el 98% de analfabetismo y entre la masculina el 93% esa era la civilización que dejó Francia en Argelia entonces todos los cuadros técnicos los que te pueden escribir una nota administrativa en un gobierno un economista un agrónomo no estaba más de la noche a la mañana o sea fue realmente muy difícil y además me imagino que tras 7 años de guerra obviamente había quedado mucho resquemor interno lógico como dijiste el ala política el ala militar de hecho esa guerra civil que estalla en los primeros meses entre el ala política y militar por hacer esa división termina porque la población sale a decir 7 años fueron suficientes basta y por eso se cierra la guerra civil o sea porque las partes también decidieron un sector dijo bueno que tal vez se las veía más perdiendo y dijo ya está porque realmente nadie iba a ganar vos me ibas a contar una anécdota del 65 y te corté ay si perdón 65 porque me hice acordar por la batalla la película la batalla de Argel Ben Bela primer presidente deja de ser lo digo en 1965 porque ha sido un golpe de estado de un viejo compañero de armas que era uno de estos generales de los ejércitos de fronteras bien Waribu Median que va a terminar siendo obviamente hace el golpe y se se proclama presidente y va a ser quien va a gobernar Argelia hasta fines de la década del 70 Waribu Median en el 65 entonces hace este golpe de estado que fue el mismo año y para el mismo momento en que se filmaba la batalla de Argel esta película además vale la pena rescatar que se filma íntegramente en Argelia y la mayoría de los actores que ninguno es profesional salvo el que hace de Mathieu que es un actor francés son toda gente que Pontecorvo fue encontrando en la calle mientras investigaba con uno de los protagonistas y coproductores de la peli y protagonista de la batalla de Argel iba encontrando y decía vos servís para este papel y así bueno mucha gente del común muchos argelinos en el año 65 cuando iban a pasar los tanques del golpe de estado pensaron y era la película que eran los tanques no al revés pensaron que era la película entonces nadie se preocupó como ah mirá Pontecorvo acá y le habían dado un golpe de estado a Bembela y estaban haciendo un golpe de estado entonces como que eso también quedó mucho en el imaginario porque mucha gente dice Bembela que era tan popular no tuvo como resistencia al golpe no y los pocos que se pueden haber dado cuenta pensaron que era Pontecorvo así que tampoco hicieron mucho hubo bueno Bembela fue apresado pero durante varios años en su casa pero hubo más una continuidad política que una ruptura o sea Argelia cuando se independizó determinó que su proyecto era socialista y árabe no un socialismo un socialismo marxista leninista sino un socialismo árabe de la autogestión etcétera digamos de estatización de estos recursos naturales y todo entonces también se supo rodear de todos los movimientos de liberación nacional de África hacia América Latina por eso el Che yendo tanto para allá y demás exactamente coordinaban un montón había muchos países del África sobre todo que faltaban independizarse y Argelia les dio soporte logístico y entrenamiento militar o sea fue una capital digamos de los movimientos revolucionarios de africanos sobre todo literalmente también hay otro argentino famoso por haber luchado en la guerra no sé muy bien cómo es su historia pero sé que existe o que existió digamos sí existió se llamó porque falleció hace unos años ahora mira entré en duda si era Ricardo o Roberto Muñiz el apellido es Muñiz y le decía Mahmut el argentino ¿no? y él fue convocado porque en el 57 si mal no recuerdo el Frente de Liberación Nacional con esta cuestión de instalar el debate en la ONU comienza toda una campaña internacional y viene a Argentina una delegación del FLN por esos años y se contacta ¿no? con los sectores afines a su ideología para recibir apoyos financieros militares logísticos de todo tipo propagandísticos y en esos apoyos va a haber gente que va a decir tengo una expertiz que los puedo ayudar a ustedes y voy y Muñiz era un obrero metalúrgico entonces podía fabricar armas básicamente y obviamente era un perfil súper interesante para el FLN en el año 57 que estaba en plena guerra así que él junto a dos argentinos más lo que pasa es que los otros dos volvieron ok a dos argentinos más deciden aceptar la propuesta del FLN y son llevados a la frontera marroquí donde hay una fábrica artesanal de armamentos para el FLN y Mahmoud Muñiz se dedicó a producir esos armamentos cuando termina la guerra el FLN les dijo muchas gracias compañeros muchas gracias por sus servicios y ellos dijeron no nosotros queremos conocer el país que ayudamos a independizar entonces bueno los invitan a Argelia recorren estas otras dos personas regresan y a Muñiz lo invitan a quedarse y Muñiz dice yo me quedaría pero estoy casado entonces dice bueno pero eso no es problema puedes traer a tu mujer entonces trae a su mujer y se queda viendo ahí tuvo sus hijos ahí y es interesante porque en esto que Argelia como capital del tercer mundo también fue uno de los lugares donde muchas personas no mayorías pero sí muchos grupos perseguidos por las dictaduras del cono sur fueron a exiliarse en el caso de Argentina hubo hay un grupo de exiliados en Argelia que sobre todo llegan porque el primer embajador argelino en Argentina fue Mostefa la Yeraf Mostefa la Yeraf es uno de los grandes intelectuales de Argelia fue también falleció pero ministro de educación un tipo a la altura para los argelinos de Franz Fanon que es otro gran intelectual que luchó en la guerra de Argelia que escribió sobre la guerra de Argelia de hecho escribió los condenados de la tierra que es conocida como la India de los revolucionarios este este Mostefa la Yeraf al igual fue el primer embajador argelino en Argentina se hizo amigo de mucha gente de acá y cuando cae la dictadura él va a ayudar para que esos amigos puedan exiliarse en Argelia y hubo también de otros países entonces de Chile de Chile hubo varios sobre todo de Brasil y de hecho a mí me sorprendió porque en el consciente el inconsciente colectivo argelino el más politizado obviamente uno va al almacén y te van a decir quedó el recuerdo muy claro de los exiliados brasileros sobre todo tal vez porque fueron los más cercanos a la década del 60 y del 70 que fueron las épocas más revolucionarias ya Waribu Median muere en el 78 o sea ya los exiliados argelinos ahí entran en un nuevo contexto y donde ya esa capital empieza a desdibujarse y por ahí no quedó tanto eso en el recuerdo pero sí los brasileros ya llevamos una hora y más de programa y no salimos de argelia y no vamos a salir porque el programa no dura mucho más pero me parece espectacular poder hablar con esta profundidad de este país porque además como vos dijiste hablar de argelia también nos hace hablar de Francia del colonialismo de África del Che Guevara de Argentina de la dictadura digo hablar de una cosa que parece secundaria o un país que no tiene mucha importancia y de repente nos damos cuenta que se nos abre un mundo imagino también que eso de haber sido lo que a vos te llevó a profundizar en este tema porque no es normal tampoco me contabas antes de empezar y acá termina la parte anecdotaria para ya entrar al final de la fuerza de los Black Panthers este movimiento de liberación negra podemos decir estadounidense en Argelia también fue así sí también fue así como decía Argelia era una de las capitales revolucionarias del tercer mundo entonces en el año 69 sobre todo ayudando estos movimientos de liberación nacional africanos para hacer ver su lucha etcétera organiza el festival cultural panafricano que hay también un excelente film al respecto de la época ahí no sé si se consigue gratis en YouTube pero búsquenlo lo que sí estaban organizando este festival una de las organizadoras era una ciudadana norteamericana Elaine McTefi que venía ayudando al FLN ya en los años de la guerra desde la oficina internacional en la ONU en Nueva York y Elaine obviamente con la independencia se mudó a Argel es parte de lo que fueron conocidos como los pieds rojos justamente en contraposición porque iban a ayudar a esa revolución que estaba surgiendo en ella estaban trabajando ahí en el gobierno ayudando a este festival y en medio del festival o mejor dicho unos días antes la llaman por teléfono y le dicen necesitamos que hables con un norteamericano que no sabe hablar francés ni árabe y ella era la única que hablaba bien inglés cuando atiende el teléfono se da cuenta que es Eldridge Cleaver Eldridge Cleaver para el que no sepa fue uno de los grandes líderes pero sobre todo intelectuales del movimiento Black Panther que venía de ser perseguido en Estados Unidos acusado de un asesinato y se había fugado para escapar de la prisión a Cuba en Cuba Fidel se nota que en esos momentos no podía ayudarlo no podía recibir ese problemón de recibir un fugado de los Black Panthers en Cuba pero le dice pero te puede decir a Argelia que ahí seguro te reciben bien por esas relaciones que tenían los cubanos y argelinos entonces Eldridge Cleaver sin saber mucho de Argelia porque también es cierto eso llega con su mujer Kathleen Cleaver que fue otra Black Panther muy conocida Argel y bueno los recibe Elaine esta ciudadana norteamericana que escribió un libro en inglés y en francés estoy luchando para que sea en español también que se llama Argelia Capital del Tercer Mundo donde cuenta esto y dice que bueno ellos estaban ahí esperando hacer algo y creían que el gobierno revolucionario los podía ayudar efectivamente a través también de la ayuda de Elaine ellos consiguen instalarse en Argel y establecer la embajada internacional de los Black Panthers que funcionó hasta fines de la década del 70 espectacular o sea efectivamente era la capital revolucionaria con La Habana con La Habana sí porque tampoco vamos a bajarle el nivel a La Habana pero realmente Argel fue una capital revolucionaria hasta bien entrada la década del 70 me gustaría para cerrar ya y de nuevo agradezco muchísimo porque es espectacular hablar tanto tiempo de algo que está completamente por fuera de los medios y que además es muy atractivo es una historia muy muy linda de contar es una película después de tanto tiempo y todo lo que ha pasado y esta relación que has ido tocando a lo largo de toda la charla ¿cómo es hoy la relación entre Francia y Argelia? no sé si tanto entre los gobiernos pero entre la gente ¿no? quedó como algo de esa hermandad o enemistad bueno ¿qué es hoy? es muy compleja es muy imbrincada por esta relación imbrincada un poco que quise tratar de transmitir si yo te diría que los argelinos odian a los franceses te mentiría porque sería como odiarse también a ellos mismos porque la mayoría de los argelinos tienen mucha familia viviendo en Francia y viceversa también tampoco puedo mentir y contar mil experiencias estando yo en Argelia que yo no hablo el de Risha que es el árabe que se habla en Argelia en general manejo en francés entonces mucha gente piensa que soy francesa y me trata mal hasta que yo aclaro que soy argentina y ahí obviamente cambia 180 grados porque ni hablar del fútbol pero también el hecho de ser latinoamericana y no francesa sobre todo y he estado viajando con gente francesa y ellos me dicen por favor habla como escondenos claro porque saben que a veces puede ser dificultoso así como en Francia ser argelino o descendente de argelino es dificultoso de hecho Francia es uno de los países europeos que tiene más muertos por gatillos fáciles contra poblaciones racializadas magrebíes o población de la África Negra una suerte de continuación por otros medios de lo del 61 y bueno pero porque porque esta gente Papón o Trinquier o Lacheró y todos estos ideólogos de la guerra revolucionaria fueron reencompensados y fueron a trabajar en la metrópoli entonces esa doctrina que se desarrolló en Argelia después fue aplicada en la propia metrópoli de hecho hace poco el año pasado si mal no recuerdo hubo una conmoción muy importante en Francia porque asesinaron por gatillo fácil y fue filmado entonces realmente generó mucha conmoción un chico Nael que un habitante de los suburbios de familia el francés de familia magrebí fue asesinado por la policía eso generó grandes revueltas en los barrios populares en la banlieue que les dicen los franceses que duraron muchos duraron prácticamente una semana y generaron un estado de conmoción ¿un estado de conmoción? ¿por qué? porque son esas poblaciones que están cansadas de ser discriminadas vigiladas y reprimidas todos los días esta lógica de la guerra revolucionaria que se trasladó a Francia y tienen nombres o sea el BAC o sea son brigadas especiales de la policía francesa que son para vigilar cercar a los barrios populares es muy común para el que viaja a Francia ver en los subtes que de repente aparecen estas brigadas policiales y hay toda una hilera de jóvenes que ninguno va a ser blanco y es raro ver mujeres también o sea es muy claro el objetivo ese enemigo interno que van construyendo contra la Paris que son requisados permanentemente 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 estas cuando veíamos también las manifestaciones del año pasado por las huelgas o de los Gillette Jones los sacos amarillos esas policías motorizadas que también son brigadas especiales educadas bajo este tipo de doctrinas también vemos como encierran a los manifestantes en términos generales para ir a sacar uno todas estas doctrinas yo los invito a ver cómo operan las fuerzas represivas policiales en nuestros países porque esas enseñanzas esas doctrinas siguen perdurando no ya porque vengan los franceses directamente aunque muchas veces sí recibimos asesoría o compramos sus elementos de represión bueno uno de los primeros países en ir a buscar en llevar estudiantes a la escuela francesa de la nueva doctrina revolucionaria fue Israel y fue Portugal en plena guerra de descolonización también de su imperio bueno y Argentina Chile y el cono sur sus ejércitos después también como decíamos en el 58 se nutrieron de eso o sea es hacer así como yo explicaba de que muchas de esas oficialidades pues es recompensada yendo a Francia y en Francia metropolitana se aplicaron las lógicas que se aplicaron en el aparato colonial bueno nosotros también vivimos lo mismo si somos también hijos de esas doctrinas y por último también me parece como interesante ver como esa cultura colonial que que se veía enorgullecida en pensar un imperio grande ¿no? que tenía brazos en África en Asia en América en el Caribe en el caso francés y en Sudamérica sí todavía hoy todavía hoy cuando esa situación colonial se les trasladaba en forma de inmigrantes a la metrópoli ahí empezaba la fractura ¿no? ahí ya eran indeseables y un todo bien con la guayana francesa pero que no vengan los guayaneses a París exactamente como todo bien con los argelinos pero que no vengan a Francia entonces también la problemática de discriminación y de racialización sobre las poblaciones migrantes o descendientes de migrantes en la Francia metropolitana tienen una herencia directa en ese pasado colonial que como no fue aún pensado discutido sino más bien negado ocultado o discutido de manera muy sesgada o incompleta lleva a que esas contradicciones perduran hasta el día de hoy y nos expliquen muchos de los problemas sociales políticos que tiene hoy Francia nuestra visión es que el balance es en general de que el Estado no ha cumplido con sus deberes cuando el Estado viola los derechos humanos como ocurrió durante el estallido social porque durante el estallido social lo que sucedió es que Chile volvió a estar en los ojos o bajo la lupa de organismos internacionales de derechos humanos como nos sucedía desde el término de la dictadura hubo cuatro informes internacionales dos informes de organismos nacionales diez mil ciento cuarenta y dos denuncias ante la fiscalía entonces cuando sucede eso lo que el Estado tiene que hacer es cumplir con una serie de obligaciones de verdad o sea de esclarecer los hechos de justicia para que este tipo de crímenes no tienen la impunidad de reparar integralmente a las víctimas y de garantías de no repetición como por ejemplo una reforma a las policías a Carabinero en particular y nuestro juicio nuestra opinión es que no se ha cumplido adecuadamente con esos deberes en términos generales a impunidad solamente ha habido cuarenta y cuatro condenas alrededor de un uno por ciento se han cerrado más del noventa por ciento de los casos no había una política pública de reparación integral a las víctimas muchas víctimas se sienten muy abandonadas las políticas las medidas del gobierno no han sido suficientes han sido bastante débiles sobre todo en regiones diferentes a Santiago y no ha habido por cierto no ha habido una reforma a las policías el gobierno ha hablado de una refundación en el programa del presidente Boric y bueno no había una refundación pero tampoco había una reforma profunda y estructural entonces creemos que en términos generales no se cumplió con los deberes del Estado Valentina pero al menos tenemos una luz de esperanza que nuestro juicio está dada por la formalización de tres ex generales de carabineros los ex generales Rosas Olate y Yañez Ricardo Yañez que hasta hace poco estaba como director de la institución hoy día están siendo tan formalizados por graves violaciones de derechos humanos y tienen medidas cautelares que cumplir y eso nos parece que es tremendamente importante como un hito contra la impunidad la verdad en contra de estos tres agentes del Estado la verdad es que estamos todavía en una etapa muy inicial lo que sucede con la formalización lo que implica es una comunicación de los cargos que se le imputan en esa etapa estamos una etapa que demoró entre otras cosas a nuestro juicio y que se dificultó con la permanencia del señor Yañez por varios años en el cargo sin embargo estamos en una etapa inicial pero que igualmente es un hito muy importante no es para nada común ni en Chile ni en otros países de América Latina que a los jefes a los máximos tres jefes de la policía se le impute formalmente cargos de violaciones de derechos humanos a cientos de personas por no haber cumplido con sus deberes como jefes de la policía entonces eso es lo primero eso no es común no es frecuente en América Latina en general se corta el hilo por los más delgados solo se busca imputar responsabilidad a quienes disparan directamente pero no a los jefes de las policías entonces eso nos parece muy importante por cierto podría haber sido una medida cautelar distinta pero repito no es una sentencia definitiva estamos en una etapa inicial por lo tanto el hecho que igualmente estos tres ex generales no puedan salir del país tengan que ir a firmar quincenalmente y tengan que estar sometidos a una investigación para que se aclare su responsabilidad en la violación de derechos humanos es un paso muy importante contra la impunidad importante decirlo para que las personas lo sepan y sobre todo en comparación a América Latina como tú bien decías que no es común en América Latina este tipo de cosas entrando de lleno al tema de carabineros la derecha ha hecho muchas campañas hablando de los derechos humanos de carabineros y todo ese tipo de cosas y las personas por lo general al no tener educación cívica no comprenden eso entonces los carabineros son objeto de derechos humanos y tú nos puedes explicar eso por favor sí me parece pertinente tu pregunta porque muchas veces confusiones en esta materia lo primero es decir que todas las personas tenemos derechos humanos lo que sí sucede es que el Estado tiene obligaciones de derechos humanos y hay responsabilidad internacional del Estado cuando se trata de violaciones de derechos cuando se trata de actos cometidos o omisiones por agentes del Estado entonces carabineros ¿en qué sentido podría vulnerarse sus derechos humanos? podría ser cuando el Estado por ejemplo no le provee de todos los recursos necesarios para hacer su trabajo o bien cuando hay denuncias de abusos al interior de la propia institución militar porque una persona de alto rango comete acoso sexual o acoso laboral en contra de otro funcionario ahí también puede entenderse que hay violaciones de derechos humanos al interior de la institución en su mismo contexto así es pero y me ha tocado verlo en charlas en la propia institución de carabineros y ellos mismos lo explican la verdad otra cosa es que después hayan dificultades en los procedimientos policiales pero ellos mismos han explicado con láminas en un powerpoint de que en el fondo un acto delictivo unas lesiones cometidas por un particular en contra de un funcionario policial es un delito común que tiene que ser investigado por la fiscalía y sancionado por los tribunales como un delito común pero cuando ese abuso en el uso de las fuerzas cometido por un personal policial de carabineros de Chile en un contexto de una protesta eso pasa a ser además de un delito pasa a ser una violación de derechos humanos y más allá de las confusiones o que esto le moleste a ciertos sectores políticos a veces la verdad es que yo he visto que en la propia institución se enseña así y eso antes no ocurría hace 10-15 años atrás ¿y estos delitos no prescriben? la prescripción es otro tema porque la imprescriptibilidad es respecto de crímenes de lesa humanidad ¿cuáles son los crímenes de lesa humanidad? son cuando ciertos ciertas violaciones de derechos humanos muy graves como ejecuciones desapariciones tortura violencia sexual cometida por agentes del estado es parte o se comete como un ataque generalizado o sistemático hacia la población civil entonces en dictadura civil-militar respecto de esos crímenes está claro que no prescriben y así en otros contextos cuando se da que hay un ataque generalizado o sistemático hacia la población civil en el caso de lo ocurrido en Chile en el destello social eso se ha discutido no tanto la generalidad sino más bien la sistematicidad y ahí hay que decir que en este momento hay todavía una investigación por crímenes de lesa humanidad que está llevando adelante la Fiscalía Regional de Antifagasta y esta otra de altos mandos y eventualmente ahí podría llegar a determinarse que hay crímenes de lesa humanidad y en ese caso no prescribiría pero mientras eso no ocurra Valentina la verdad es que si hay un peligro que gran parte de estos crímenes de los apremios legítimos de los tratos crueles, inhumanos y migrantes empiecen a prescribir a los 5 años o sea de aquí a un mes a dos meses las defensas de esos policías puedan tratar de cerrar esas causas Rodrigo vamos a una pequeña pausa y retomamos la entrevista Retomamos la entrevista con Rodrigo Bustos Botay abogado defensor de derechos humanos y director de amnistía internacional él nos ha comentado acerca de lo que ha ocurrido sobre el estallido social y nos ha dado un resumen acerca de la contingencia en este punto y también nos ha educado respecto a los derechos humanos y la importancia que esto que esto tiene que la defensa de los derechos humanos tiene en estos momentos en el contexto del país Rodrigo a 5 años del estallido social o revuelta popular hay una narrativa en todos los medios de comunicación hegemónicos en que se intenta criminalizar haciendo que las personas en el fondo piensen que no es importante luchar y salir a las calles para manifestarse porque en Chile tenemos muchos problemas sociales que aún no se han resuelto las demandas levantadas en el estallido social aún no las vemos resueltas ¿qué opinas de toda esta narrativa que hay respecto de aquello? lo primero es justamente que nos recordemos que cuando hablamos de la violación de derechos humanos cuando hablamos de la memoria la memoria en nuestro país ha demostrado ser frágil el año pasado tuvimos la conmemoración de los 50 años del golpe de estado y tuvimos un avance muy muy fuerte de sectores negacionistas en Chile y ahora en este quinto aniversario en esta quinta conmemoración del estallido social sin lugar a hua también hay una disputa por la memoria por lo que fue el estallido social hay ciertos sectores de la elite de nuestro país que han buscado instalar que el estallido social fue solo violencia actos delictuales saqueos y por cierto que eso existió pero han tratado de que olvidemos de que pongamos debajo de la alfombra dos cosas que para Amnistia Internacional son fundamentales uno que tuvimos millones de personas manifestándose protestando demandando y reivindicando mayor justicia social la posibilidad de ejercer derechos en igualdad de condiciones salud educación pensiones dignas y eso efectivamente después de cinco años no se ha cumplido y siguen siendo demandas plenamente legítimas y vigentes nosotros en Amnistia tenemos una campaña invitamos a seguirla en nuestras redes sociales que se llama ¿Qué pide tu cartel? y sobre todo conmemora lo que el 25 de octubre de 2019 fue la marcha más grande de la historia de Chile no solo en Santiago sino en muchas regiones de Chile porque han querido que pensemos o que tratemos de borrar eso de nuestra historia pero hay millones de personas que si estuvieron ahí entonces no pueden cancelar de que eso existió de que millones de personas se acuerden de que estuvieron ahí y tenían algunos carteles para pedir que no hubieran más abusos o que hubiera igualdad de derechos entonces hemos invitado a que las personas entren a nuestra página web o a nuestras redes sociales y puedan volver a hacer sus carteles recordando lo que hicieron o resignificándolo o haciendo otros pero hay otra cosa más que han querido que olvidemos y que son las violaciones de los derechos humanos tuvimos nuevamente bajo la lupa de organismos internacionales tuvimos 10.142 denuncias cientos de casos de lesiones oculares denuncias de violencia sexual ya hay al menos cuatro condenas por desnudamientos condenas por parte de los tribunales hay condenas ya hay condenas por desnudamiento que algo que también decían que era falso que no había sucedido hubo casos de personas asesinadas que todavía no tienen justicia Alex Núñez en Maipú murió producto de una golpiza de personal de carabinero él todavía no tiene justicia en el caso en cambio de Mario Acuña que también sufrió una brutal golpiza y quedó parapléjico había una sentencia condenatoria todo eso quieren que lo olvidemos que no sucedió que esto simplemente fue un estallido delictual como han tratado de decir pero la verdad es que hubo más de 10.000 personas que denunciaron haber sido ellas víctimas por parte de agentes del Estado de violencia estatal institucional y eso la verdad tiene que ser recordado y no solo recordado el Estado tiene que hacer su pega porque no la ha hecho adecuadamente en materia de verdad justicia reparación integral y garantías de no repetición sí efectivamente el expresidente Alejandro Toledo ha sido condenado a 20 años de prisión por corrupción en el conocido caso como caso Odebrecht a pesar de la dictadura de Ina Boluarte el sistema judicial peruano ha conseguido dictaminar una sentencia condenatoria para quien fuera presidente entre 2001 y 2006 el juez le atribuye los delitos de colusión y blanqueo de capitales y considera probado que Alejandro Toledo recibió 35 millones de dólares por sobornos a cambio de beneficiar a la multinacional brasileña Odebrecht en concreto el expresidente peruano aceptó sobornos a cambio de un contrato perjudicial para los intereses del estado bajo la excusa de la construcción de la carretera interoceánica ahora está por ver que Alejandro Toledo cumple la totalidad de su condena teniendo en cuenta que el tribunal constitucional permitió la salida de prisión de Alberto Fujimori de momento lleva recluido en una prisión de Lima desde abril de 2023 cuando fue extraditado por Estados Unidos el también expresidente Ollanta Humala ya estuvo nueve meses en prisión preventiva por aceptar sobornos por la construcción del gasoducto del sur hay que recordar también que Ollanta Humala está a la espera de juicio a la espera de su fase final por lo que es más que previsible que acompaña Alejandro Toledo El también expresidente peruano Pablo Kuczynski también está siendo investigado por blanqueo de capitales de 5 millones de dólares a través de una consultora de asesoría financiera pagada por la misma multinacional brasileña Y por si fuera poco el expresidente Alán García se suicidó en 2019 justo después de recibir la notificación de prisión preventiva por recibir sobornos de Odebrecht bajo la excusa de la construcción del metro de Lima Y ya por si faltaba más Keiko Fujimori tres veces candidata presidencial e hija de Alberto Fujimori el dictador se enfrenta en estos momentos a un juicio por blanqueo de capitales y organización criminal por la financiación ilegal de su campaña de 2011 y 2016 con dinero procedente de esta transnacional brasileña El fiscal José Domingo Pérez ha calificado de histórica la sentencia Es un mensaje esta sentencia y la pena que se ha impuesto de que no debe haber impunidad en nuestro país que los crímenes la corrupción se castiga y que la afectación al sistema de justicia a los fiscales a los jueces precisamente eso no debe continuar y no debe seguir nosotros a nivel del ministerio público el equipo especial que jefatura el fiscal Rafael Vela hemos mantenido nuestra independencia y autonomía y ustedes han podido apreciar el día de hoy que el poder judicial de la misma manera ha mantenido su independencia y autonomía a pesar de una campaña de demolición que sufre sufrimos al interior del trabajo que venimos realizando en el equipo especial tanto el fiscal Rafael Vela como quien habla con denuncias calumniosas con un acoso que sufrimos incesantemente por parte de algunos medios quiero declararse una declaración